Pues nada, empezar ya. Vamos a empezar ya, ¿no? Genial, Juan. A ver, a ver, a ver. Mira, Ángelos, ya está por aquí Ángelos. Ángelos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Ángelos y Alexander. A ver, Alexander, sí, ya ha aparecido por ahí. Ya empiezan a aparecer también de tu grupo. A ver, pues hoy va a ser una charla entre amigos totalmente diferente. Exacto. Hoy aquí, ahora somos ya seis. Bueno, supongo que esto poquito a poquito irá subiendo. Así que aquí tengo, os presento a quien no lo conozca, que yo creo que lo conocéis todos, tanto en mi comunidad como en la de él. Aquí está Hugo de Entropía Binaria. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Juanjo, muy bien, muy bien. Muy a gusto en tu casa. La verdad que es un lujo poder charlar contigo, así mismo entre amigos, como acabas de decir. Pues sí, yo creo que al final vamos a tener una conversación así, yo creo que bastante agradable, creo yo. Porque creo yo que estamos muy de acuerdo en muchas cosas. No sé, no sé por qué. No sé por qué. Yo tampoco tengo como una sensación de que eso va a ser así también. Mirá, ya estamos de acuerdo en que estamos tomando algo los dos. Así que ya es un buen comienzo. Pues mira, te digo, para ya el verano, para después del verano, puede ser que me veas con el mate ya en la mano. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Bueno, me encanta eso. Sí, una amiga boliviana me va a traer mate de allí, además. Y aparte con la cazuelita, que no sé cómo le llamáis ahí, la pajita o... No sé cómo le llamáis a eso. ¿Él? Bombilla. Bombilla. Bombilla, pues eso, la bombilla. Bombilla. Exacto, bombilla. O sea que... Muy buenas al chat, Ángelos, Alexander, Juan Oroz, Hugo de Linus y Saramargo, Aleva Sualdo. Pues muy buenas tardes a todos. Pues a ver, Hugo, yo a ti te conozco, la verdad, que bastante poco. Te conozco... Poco no, he visto ya después vídeos tuyos y tal, pero yo a ti te conocí en un directo, en un directo que hice aquí en el canal, que no sé qué amigo de una comunidad tuya, de la comunidad mía, no te puedo decir cuál porque la verdad es que los directos se me ponen 40 y 45 personas y no recuerdo quién. Me comentaron de que tenías tu canal de YouTube, etcétera, y en el mismo directo lo buscamos. Y a partir de ahí ya te conocí. O sea que poco tiempo te conozco, la verdad. Y después tú me mandaste el Telegram. Y después tú me mandaste el Telegram de... A partir de ahí pues ya hemos charlado bastante ya, ¿eh? Ya hemos charlado bastante. A ver, pues quería... A ver, mira, voy a leeros esta chuleta que te he traído, que tú lo sabes. A parte de que me gustó mucho un vídeo que vi tuyo de los dos vídeos que aparte te los comenté de por qué los Macs no son los mejores. Esos vídeos que se ve que te dieron... Estamos calentando motores con eso. Que te dieron bastante por todos los lados también. Sí, es verdad. Y comentarios que no quise sacar porque ya iban a mi figura. Ya, 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 ya. Y aparte muchos equivocados también. Sí, bueno, pero eso es normal, ¿eh? Eso es normal. Me imagino. A ver, aquí, a ver, aquí, aquí. Mira, Juan Oroz. Perdón, pero tengo que hacer unos aplausos. Tengo que poner unos aplausos. Porque aquí el amigo Juan Oroz ayuda al canal. Me ha ayudado Juan. Siempre está ayudando. La verdad es que el chaval este siempre está ayudándome. Bueno, aquí lo tienes. Muchas gracias, Juan. Como siempre, como casi todos los directos. Pues mira, aquí no se oye mucho, ¿verdad? En el chat decirnos si se nos oye bien, no se nos oye bien o cómo se oye por ahí. Porque yo no sé si yo estoy clipeando o... A Hugo lo oigo un poco flojo, pero te oigo bastante bien, ¿eh, Hugo? Quizás puedo subir un poquito el volumen del micrófono. Si quieres, puedes subirlo un poco. Sí. Vale. Estas cosas siempre pasan porque estamos haciendo pruebas en vivo. Ya me pasó a mí con el vivo de la otra vez. Ahí subí un poco el volumen. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que estuvimos haciendo un... Dos amigos, Boro y Carles de G-Televisión. Estuvimos haciendo una especie de entre tres, igual que nosotros, pero cada uno en su canal. Cada uno en su canal. Y no me salió. Y la verdad es que no me salió. O sea, cada uno tenía su canal con la misma sala Gypsy y cada uno tenía su chat y cada uno tenía su comunidad. Pero al final no me salió. Y al final prefiero, yo creo que hacerlo así y luego lo hacemos en tu canal otro día y... Sí, claro. Y solucionado. ¿Ves? O sea, Alexander dice, perfecto. Ya con la subida de volumen de Hugo quedó todo perfecto. O sea, que ideal. Gracias, Alexander. Luego nos meteremos más en el barro, que digo yo. Claro que sí. Pero estaba leyendo y ponías tú en tu información del canal, ponías mis películas favoritas son demasiadas. Todas las aventuras de los años 80. Sí. O sea, ahora es muy ochentero. Sí, soy... En las películas sí, en la música un poco, no tanto. Pero en las películas, totalmente, Juanjo. Me encanta. En los 80 para mí es la mejor época del cine. Yo es que creo que en los 80 es la mejor época del cine y la mejor época de la música, ¿eh? Bueno. Pienso yo de lo mejor, ¿eh? Sí, de lo mejor estamos de acuerdo. A mí me gustan más los 70 y quizás un poquito más para atrás. Pero lo cierto es que a partir de los 80, a partir de los 90 no me gusta nada. Exacto. A partir de los 90 para adelante está. Le regalo toda la música a quien quiera, ¿no? Sí, porque aquí pones que la música favorita, la música te gusta con virtuosismo y a mí me gusta con virtuosismo también. Exacto. O sea, que me gusta mucho el heavy metal inglés y todo esto de la época... Bien, bien, bien. De la época de los 80, tipo Saxon, The Flepper y todo esto. Sí, la verdad en eso estamos... En eso estamos muy de acuerdo. Y después los libros favoritos. Lo que pasa es que yo no soy muy lector, no soy muy lector, pero aquí pones Poema pedagógico de Antón Macarenco. Podría ser uno de ellos, El niño y el bosque, de Cecilia Merola, otro. Pero de todas formas esto me lo tengo que apuntar. Esto, esta chuleta me la tengo que apuntar. Bien, Juanjo, bien. Porque a mí lo... Yo el último libro que... Dime, dime. No, 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 que me marcaron y uno en la infancia, el del niño y el bosque, me pareció un libro maravilloso porque aparte tenía dibujos en verde y negro, en una impresión muy artesanal y eso me marcó mucho, y Blanco también me marcó mucho, y la historia, ¿no? Un niño que se va de su casa buscando un sustento porque la familia es muy pobre. Esa historia tipo como Marco, ¿no? Una historia parecida a la de Marco. Te tiene que decir algo. Una novela te tiene que enganchar, ¿eh? Si no es muy difícil. No es muy difícil. Y el último libro que he leído ha sido un libro de un escritor gallego, Manel Loureiro, La Puerta. No sé si te sonará Manel Loureiro. Normalmente este hombre hace... Normalmente hace... Ha hecho una trilogía de zombies que lo conocí por ahí porque a mí la literatura zombie me gusta mucho y a partir de ahí leí otras cosas que ya no son zombies, no son tan zombies, pero la verdad es que... La verdad es que sí. ¿A partir de este libro? ¿O de ese escritor? No, no. A partir de la trilogía, esa zombie, empecé a leer a este escritor y la verdad es que muy bien. Pues bueno, ¿por dónde nos metemos? ¿A quién ponemos bien? A ver si hay un trilogía en el chat, a ver... Todavía hay poquitos. Hoy es más pronto, hoy es más pronto. La gente está acostumbrada a las cuatro y media también. A ver, a ver... La gente que nos conoce sabe qué decir para encender los motores. Sí. Pero se ve que la gente está en la expectativa, está en tranque, a ver qué hacemos. Está en la expectativa. A ver, se han entrado Saul Green, Eduardo Bolaños, hombre Eduardo, qué grande. Qué grande Eduardo. Alexander por aquí, dice perfecto, Sedega de Rumor, Buenas Vespradas, Buenas Vespradas, Sedega, cómo estén. A todos, saludos a la comunidad, buenos días, Daro, Darío, Ádamo, se empiezan, empiezan a entrar ya, empiezan a entrar ya. A ver, quería decir algo, una cosa, que ustedes ya deben saber, los españoles lo deben saber muy bien. Dime, dime. Pasa, tenemos en el Río de la Plata, no sé si pasa con Chile o con Paraguay y otros países, pero sí sucede con Uruguay, con Argentina, que gallego, nosotros lo magnificamos a toda España. No sé de dónde viene eso, es decir, cuando decimos, voy a, es un amigo que es gallego, es que yo creo que, yo creo que los, que los primeros emigrantes que emigraron de España para, para estas tierras, para Argentina, Uruguay, yo creo que la mayoría eran todos gallegos, la mayoría eran gallegos, y gallegos, bueno, son españoles, pero se quedó gallego, gallego, que vienes de Galicia, yo creo que es eso, porque, porque los primeros inmigrantes sí que eran la mayoría gallegos, de la zona, de la zona norte de España, y lo que me parece gracioso es que nos llaméis gallegos a todos, en general, yo no lo hago, yo no lo hago, porque aparte, incluso a veces se usa de forma despectiva, como cuando se dice porteño, cuando se dice yoruba, todas esas cosas, ya sabemos, todos los pueblos pasan, y otra cosa, si, acá, a ver, le decimos porteño a los, a los, a los argentinos, cuando lo decimos bien, cuando lo decimos con buena intención, es un amigo, y cuando, ya te digo, yo no me manejo así, porque yo no, trato de no, de no entrar en esa cosa, de peleas de comunidades sin sentido, pero el porteño muchas veces es despectivo, cuando se, lo dice un uruguayo, a veces este porteño, como, inferiorizando, ¿no? Y otra cosa interesante acá en Uruguay es que yo estoy en el departamento de Canelones, yo no estoy en Montevideo, y nos dicen Canarios, lo mismo que le pasa a ustedes con las Islas Canarias, me imagino, pero acá, ¿estás lejos, estás lejos de Montevideo? No, no, 37 kilómetros. vale, vale. Y lo que sucede es que salís de las, fronteras de Montevideo y sos canario, lo mismo que sos gallego si sos español, acá sos canario si no sos montevideano, por más que tenemos 18 departamentos más, ¿no? Aparte de Montevideo, pero bueno, eso, nota el color nomás, Juanjo. Bueno, no me molesta, que me llames gallego, la verdad es que, que vamos a hacerlo. Sí, no, claro, es un habitante más. Mira, aquí, aquí Alexander, Alexander ya ha tirado ahí una, ha dicho, ¿qué opinan de Debian 12 con el non-free? ¿Qué opinan de Debian 12 con el non-free? Yo ahí te fallo, Alex, porque no, no estoy al tanto. Yo, en Debian 12, sé algo de Debian 12, he hecho, cómo instalarlo, con, con un escritorio mínimo y tal, pero con el non-free, la verdad es que no sé aún el jaleo que hay ahí, que hay ahí puesto, de que, de que sí, puede ser que te lo vayan a meter por, por, por derecho, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que se tendría que dejar la opción, yo siempre, si alguna vez me he instalado Debian, siempre me lo he instalado con el non-free, porque siempre te hace falta algún tipo de driver o te hace falta algo, pero. Ahí sí podríamos hablar, no de Debian específicamente, los non-free, por lo menos por mi parte, porque no utilizo Debian. Sí, yo tampoco, yo soy de Arch. Claro, bueno, yo uso Arch como segundo sistema operativo. sí. Cuando utilizo OpenSUSE para el día a día, pero tengo Arch ahí siempre, como diciendo, si OpenSUSE me suelta la mano, caigo en Arch, no tengo problema, pero no me siento tan cómodo usando Arch, porque no tengo tanta práctica. Sin embargo, Debian no, lo he usado, me parece un gran sistema operativo, el más viejo, o junto con Slackware, creo que son los dos más viejos que hay. Sí, yo creo que sí. A más medio pueblo se le sube encima, Juanjo, a Debian, para hacer cosas. un montón de dinero. No, pero lo bueno, lo mismo que Arch, yo creo que exactamente lo mismo. Puede ser, no sé si, no sabía que había tantas derivadas de Arch. Sí, hay una barbaridad, hay una barbaridad. Yo ahora mismo estoy en Endeavor, que es, que es con la distribución que más a gusto me encuentro. Y al final, le he dado muchas vueltas, me he llegado a instalar Arch, por Archistal, y al final Arch, con una update, me hizo polvo el sistema, no sé por qué. No sé por qué el SystemD se me actualizó, me destrozó la partición EFI, cuestión que al final he vuelto a lo que conozco, que es Endeavor, y antes, que no es lo mismo, porque no es, no hay, no es el mismo desarrollador ni nada, pero es la continuación de Antergos, y yo con Antergos, la verdad que estaba muy a gusto también, en aquella época. Bien, entonces es tu sistema, Juanjo. Al final me encuentro como pez en el agua, la verdad es que sí. Claro, la verdad es que sí. Es la idea, yo no puedo estar nervioso frente al sistema, yo tengo que estar seguro, tengo que, lo que vaya a ser, tiene que importar más que, que todo ese ecosistema. A mí me parece que lo que nos, lo que nos, es más útil, es usar un sistema tranquilamente, y hacer lo que debamos hacer, sin pasar por toda una, una serie de estrés, y todo lo demás. Si es Endeavor, arriba, el mío es OpenSUSE, y me siento recontra cómodo con eso. ¿Desde cuándo, desde cuándo lo estás utilizando, el OpenSUSE? Bueno, tengo que decir que empecé por la puertita, como todo el mundo, del innombrable, de Ubuntu, empecé por ahí. Yo también, yo también, yo también. Entramos por el aro, ¿no? Sí, sí, es que no conocía otro, la verdad. Ahí va. Es que a mí me dijeron que eso era Linux, y yo pensé que Ubuntu era Linux, y ya está, pensé que había Windows, Mac, y Ubuntu, claro. Por eso. Pero enseguida empecé a buscarle la vuelta, porque no me gustaba mucho, después otro compañero me dijo, no me acuerdo qué usaba, pero usaba un, para mí en ese momento era un Linux medio raro, no me acuerdo cuál era, y me dijo, no, este no te lo recomiendo, porque es para gente con bastante experiencia, no sé, usaría Slackware o algo así, o Debian, no sé, y empecé a buscar por mí mismo, y encontré enseguida OpenSUSE, pero no me gustó de entrada, Juanjo. A OpenSUSE lo empecé a usar, en el día a día, a partir de la versión 11.3, 11.4, por ahí, pero antes de eso, OpenSUSE no me gustaba mucho, no me gustaba mucho el escritorio. ¿Con plasma o con, utilizas con plasma en esa época ya? Vale, Era un plasma, pero un plasma feo. no tenía nada que ver, no tenía nada que ver. No, no. Y uno cuando recién se enfrenta, elige por escritorio, elige por los íconos, elige por la facilidad de uso, no se mete a filosofar y tal. Entonces, bueno, desde ahí, desde 2007 más o menos, probando, probando, y creo que desde 2009, ya me quedé con OpenSUSE y nunca más, fue amor a primera vista, así, extra, quiero un camaleón como mascota, en cualquier momento. Pues hablando de OpenSUSE, ojo que lo que te he comentado, tiene su cosa, ¿no? Supongo, supongo que con los, se atardará, porque tienes, creo que son 18 meses, ¿no? De soporte, 18 meses de soporte tiene OpenSUSE. ¿Qué pasará luego? Con OpenSUSE. Ya están pasando cosas, la última versión era la 15.5, ahora la extendieron a la 15.6. Sí. Hay un revuelo muy importante, ya hace, hace muchos meses que vengo preocupado por esto, ya la gente entropía sabe, hasta uno de los compañeros, Daro, me dijo, Hugo, se nota cuando estás bien, porque estabas medio bajoneado por el tema de OpenSUSE, y te notábamos medio como enojado con el tema, y sin querer, porque yo no voy nunca al telegrameno, enojado, o por lo menos autopercibiéndome como mala onda, como decimos, pero me habían notado así también. Me preocupaba demasiado, porque se me está moviendo el piso, imagínate que Arch, te digan, bueno, va a cambiar, y después te digan, bueno, vamos a aplazar el cambio, y luego, no, va a cambiar, pero mucho más, mucho peor de lo que vos pensabas. Ahora hay una, hay un rival, Liz Candidate, que viene con Genome, y bueno, está, está, y ya se me está desfigurando el tamaño. Pero, ¿qué va a decirte Hugo? ¿Pero el Tumbleweed va a seguir, o únicamente va a ser con Leap, que la van a hacer prácticamente inmutable, y el Tumbleweed no, también, igual muere también. Yo lo que investigué hasta hace un tiempo atrás era que Tumbleweed se iba a fusionar con Leap, ya eso me parece que no está bueno, porque Leap es la versión estable, y Tumbleweed es la versión sangrante. Claro. Claro. Entonces, fusionar esas dos cosas, más allá de que Tumbleweed funciona muy bien, antes, antes era muy inestable, hoy en día, es una instrucción que se puede usarlo más bien, sin problema, pero no me gustó ese cambio. Después se dijo que no, que Tumbleweed va a seguir por su lado, y la que se va a fundir con un nuevo OpenSUSE es Leap. Pero después se dijo que es para, todavía no estamos prontos para eso, y vamos a esperar, la comunidad no está pronta para eso, vamos a dar 18 meses más de soporte a una nueva versión de OpenSUSE, no va a ser la 15.5 o la última, sino la 15.6, entonces a mí todo eso me tiene bastante preocupado. Y se va a hacer mucha incisión sobre el micro OS. El micro OS. Que ahí entramos con otro tema interesante, y también discutible, que es el de la inmutabilidad. Un tema candente, tema candente del que parece que no se puede hablar, porque están los... Yo lo puse, aparte lo puse, no me gusta, pero bueno, normalmente lo pones en las miniaturas de los vídeos, para que llame la atención, pero yo puse Guerra Abierta, y es que es verdad, es que es una guerra abierta que se está generando en la comunidad linuxera, que no lo entiendo, es que no lo entiendo. O sea, yo creo que pueden haber dos caminos paralelos, en el cual uno elige lo que a otro... No sé, es que a mí mientras haya... Que yo es que veo muy difícil que Arch la haga inmutable, o sea, lo veo complicado, no, lo veo una utopía, ¿no? Entonces, mientras tenga distribuciones mutables de toda la vida, a mí me parece muy bien, para uso empresarial y para lo que... Servidores, quizás. Exacto, justo, también, justo. Estaría bien. Eso es lo de... Pero inclusive para el día a día, para la gente que quiera, pero la paz es que no te intenten meter la inmutabilidad como la panacea de Linux, porque yo he llegado a oír que Linux va a acabar siendo inmutable todo. Claro, llega un punto en que... A mí me parece que no, porque cuando se generaliza de que todo Linux va a hacer esto, me parece que es un error porque hay tantas distribuciones. Porque ahí estamos negando nuestro propio origen. ¿Por qué hay tantas distribuciones? Justamente por eso, porque hay muchos caminos que no conducen al mismo lugar. Y siempre va a haber gente que va a decir, no, esto no me gusta y voy a seguir por otro lado. Entonces muchos usuarios van a migrar. Con 450 Linuxes posibles, ¿cómo todos van a tomar el mismo camino? Es imposible. Ya cuando la gente dice eso, para mí se equivoca. A mí una de las cosas que más me hace enojar es que me digan, ustedes no están preparados como para esto. Primero que piensan que es una guerra contra Mac y contra Windows, que no es así. En realidad es la búsqueda de un espacio, nada más. Es la visibilización. Te dicen, ustedes no entienden que tantos Linux confunden. Tienen que hacer uno y ya está. No, ¿y por qué? ¿Y por qué? Por eso, por eso. Yo me acuerdo que hizo un vídeo hace tiempo de la diversidad, que también hubo su jaleo, y hubo su jaleo porque decía, no, no, tiene que haber un Linux, una distribución Linux con un escritorio. O sea, no es que ya solo tienes que, es que es el, o sea, ¿qué escritorio eliges? Bueno. ¿Qué distribución eliges? Ahí está Ubuntu. Bueno, ahí está Ubuntu. Con tu respeto, ahí está Ubuntu, ya está, ya está. Ahí aparte está ahora Ubuntu Unity otra vez. Qué lindo. Me encanta. Sí, además de un chaval. Me encanta que exista, no me encanta para mí. No, no, me encanta que esté eso. No, no, de un chaval de, no sé, Sara, no me acuerdo ahora cómo se llama, es un chaval indio, de 12 añitos, que creo que tiene. ¿Tiene 12 años ya o todavía no? No, pues no lo sé. Una broma, una broma. Yo creo que tiene 12 años hace mucho tiempo, pero bueno, ya es, ya es bastante. Pues aquí comentaba el amigo Juan Oroz, aquí a ver, a ver, ¿por dónde anda? ¿Por dónde anda? Madre mía, eso no se lo podemos decir a Juan. Pone que, ¿qué 11 distribuciones recomendarías como un equipo de fútbol? No podríamos. ¿11? Yo es que recomendaría todas las distribuciones de Linux. Antes que otro sistema operativo, yo creo que todas, pero claro, 11, que podemos estar aquí pensando toda la tarde. Pero todo lo que sea Linux, yo muchas veces cuando hago vídeos, al final, hago una reflexión de lo que me parece la distro, que he hecho una revisión y tal, la recomendarías y siempre digo que sí. O sea, prácticamente la totalidad de las distribuciones, quitando de las distribuciones monstruo que digo yo, tipo Linux FX, o sea, Windows FX y todo este tipo de... que esas no la recomendaría. Yo cualquier distribución Linux la recomendaría. Lo que pasa es que unas son mejores que otras, como por ejemplo, lo que tú te he oído decir de Ubuntu y de... y de todo esto, que estoy muy de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas. Quizá no sea tan radical, pero estoy muy de acuerdo contigo en esto. Eso del radicalismo, sabes que me doy cuenta que me está ocurriendo. Cada vez me estoy polarizando más porque hay un montón de discusiones en la vuelta que nos obligan a tener porque se ponen ahí algunos datos y todo el mundo se tira como pirañas a un pedacito de carne. No, Hugo, ¿sabes lo que pasa? Que la gente muchas veces te calienta la sangre. Sí, claro. Muchas veces no quieres hablar, no quieres hablar y al final dices, che, me pongo delante del micro y suelto lo que se me va ocurriendo y bueno, y luego tenemos repercusión porque quieras que no somos canales abiertos al público y quieras que no tenemos repercusión, pero a ver quién hay más por aquí. Chino Manda, Profe, dice... Chino, buenas tardes. Quantum Space, todos unos recapos, dice por aquí. El amigo Vicente Verdejo, aquí pensaba que era y a media resulta que era más pronto. Vicente, a las cuatro lo he dicho, lo he dicho, Vicente. Te estás tomando el café. Quantum Space, soy el gran capo de Gentú, Carles de eso sabe. ¿A todo esto te has instalado Gentú alguna vez? No, no, no. No, yo tampoco. Hace mucho tiempo probé, así como probé otros... Eso para el capo Nico, sí. ¿Cómo? Para el capo Nico, sí. Nico sí que... Sí, sí, sí. Pero no, yo hasta eso no he llegado. Yo lo probé, pero virtualizado. Estuve haciendo pruebas y demás. Yo no creo que... Por ejemplo, en el caso de... ¿Cómo se llama el... quien publicó sobre Gentú, que no lo veo ahora? Se fue para arriba, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El amigo de Gentú va a estar de acuerdo conmigo. Probar en máquinas virtuales es probar como un sistema de... Quantum Space, sí. Lo probé, sí. ¿Cómo? Quantum Space. Quantum Space, ¿no? Seguramente, si le decimos probé Gentú, lo probé instalado. No, no, no lo probé. Lo probé en máquina virtual, no me gustó mucho, pero no fue por nada en especial, simplemente no me sentí demasiado cómodo. Estaba mirando distros y nada, haciendo distro hopping, no, no. Por aquí entra el amigo José María Labarta. José María Labarta, ¿cómo estén? Alexander, Juan, ¿cómo pasa que en una actualización se te rompa el sistema? Es decir, tú actualizas y ya no arranca, es que no me ha pasado y espero que no me pase. ¿Será que ellos no prueban la actualización antes? Pues Alexander, sí que me pasó y me pasó con Arch y ojo, es raro, porque con Arch la he instalado bastante y me ha ido bastante bien. Lo que no es raro es que pase con Manjaro. Con Manjaro y más últimamente se está oyendo mucho en la comunidad de que haces un update, haces una actualización de estas grandes que normalmente suele hacer Manjaro y se te revienta el sistema. A mí una vez, teniéndolo en el PC este de sobremesa, hice una mega actualización en Manjaro y directamente se me puso el escritorio como si lo acabaras de instalar sin panel de bajo. Se me rompió directamente el sistema. Pues suele, suele pasar, Alexander. Espero que no te pase porque yo la última que me pasó con Arch no lo entendí. La verdad es que no lo entendí porque me rompió el sistema. De todas formas, sigo pensando de que no todas las distribuciones Linux son buenas para todos los hardware. Eso también. A mí puede ser que Manjaro me vaya muy bien y a otro Manjaro pues no haya forma. A mí en el hardware que tengo, Endeavor y Arch me van de lujo. Ojo que no he probado en este, porque tengo este PC nuevo, no lo he probado en OpenSUSE. En OpenSUSE siempre lo pruebo con Tumblebit. Es que yo soy muy de rolling. Tú eres más... Tú eres más... Más estable. Yo de la rolling que probé... Sí, es verdad. De la rolling que probé la de OpenSUSE me pareció una de las mejores. También pasó con el... Como con el modo live de OpenSUSE que al principio no estaba bueno. Tenía cuelgues muy importantes. Por ejemplo, estabas usando el modo live de OpenSUSE y durante cinco segundos no podías hacer nada porque se quedaba todo frizado ahí, todo congelado. Y después volvía en sí y seguías trabajando. Pero eso pasaba muy a menudo. Tumbleweed pasaba que se actualizaba y se rompían las cosas a veces. Bueno, ya pasó esa época. Hace muchos años de esto, ¿no? No sé si muchos, pero hace por lo menos tres, cuatro años que eso ya no sucede. Yo llegué a utilizar Tumbleweed en mi portátil para dar clases y todo y no tenía ningún problema. Nunca pude dejar de hacer lo que tenía que hacer. Lo que sí me pasaba con Tumbleweed y ahí me di cuenta que no era un sistema como para este tipo de uso, sino para otra cosa como tú le puedes dar, por ejemplo. Sí. Era que, por ejemplo, se actualizaba y me dejaba andar la VirtualBox. Entonces tenía que volver a bajar el add-on y volver a ponérselo esas pequeñas cositas pasaban, pero eso se soluciona. Claro, eso es lo que a mí, por lo menos por ahora, y de ojo, de hecho de que Endeavor la he tenido dos años probándola, me la cargué yo, no se rompió ella, directamente me metí en archivos que no tenía que meterme, metí mano y me cargé la distribución. Pero eso es lo que he notado con diferencia Arch, que eso que comentas sí que suele pasar con Arch alguna vez y con Endeavor parece ser que sí que el desarrollador lo ha hecho fácil. Es un Arch fácil. Igual me dices, tenías que haberte instalado Arch por línea de comandos. Y yo digo, pues no, ni tengo ganas ni tengo tiempo. Es que, que esa es otra, que al final hay gente que dice, yo me he instalado esto, si tú no te lo instalas yo en eso soy mejor que tú, porque, y bueno, y siempre, pero bueno, al final siempre va a pasar lo mismo. ¿Sabes qué me pasó a mí, Juanjo? Yo quise ir por el Archway, quise ir por el lugar donde van los arqueros viejos y, ¿no? Sólidos. Y me enfrenté a que yo tenía, tengo en mi portátil, tengo, lo voy a decir claramente, tengo Windows 11 en mi portátil, porque vino con la máquina, vino Windows 10, lo primero que hice fue formatear, instalar Windows 11, luego le instalé OpenSUSE, y luego le quise instalar Arch para irlo probando, hace tiempo, ya hace años, y me pasó que con el instalador no me tuve fe, hay que decirlo, uno se enfrenta a momentos de soledad total, ¿no? Pero nosotros tenemos buenos logros, pero hay veces que la macaneamos, ¿no? Hay una expresión que usan los españoles que me hace mucha gracia, que es, te lo cargas, ¿no? Te lo, exacto, es justo. Eso, te lo podés cargar vos mismo al sistema. Me pasó que con el instalador mediante consola no me tuve fe para instalarlo y no romper el arranque de Windows 11 y de OpenSUSE, era un triple boot. Y entonces recurrí a instalar uno de estos derivados de Arch que tiene un instalador gráfico y un modo live. Y lo instalé así. Y nada, y lo estoy usando así. Sé que ese no es el camino del arquero, pero a mí me vino bien porque esa máquina tenía que usarlo. Pero bueno, estás disfrutando de tu Arch también. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Exacto, pues a ver quién está entrando por aquí. A ver, a ver, Mijena Ventura, miembro del canal también, Tony Lague también. Hola a todos. Acá Jordi Carreras, Miguel González. Vamos arriba, Hugo, dice aguante el Stallman del Río de la Plata. Me ríes mucho, me lo dicen eso muchas veces. Sí, hombre, la verdad es que quitando de que tienes un poco menos de peso, pero tiene su parecido, es verdad, es verdad. Calamarines, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo, Tecno Centauro. Me ha pasado con Manjaro hace unos años atrás, eso es lo que dice Darío Ádamo. Sí, con Manjaro suele pasar eso, ¿eh? Manjaro suele pasar. Chinomanda dice siempre que se me rompió, luego me di cuenta de que fue culpa mía. También suele pasar, también. Para instalar, a ver, David Fernando Rubio dice, buenas, voy a comprar una nueva PC para instalar solo Linux, ¿recomiendas con las tarjetas AMD o Nvidia? Pues, yo recomiendo, todo depende, si eres, yo siempre lo he dicho, si eres jugón, si eres jugón, te gusta jugar en, te gusta jugar a juegos en Linux y, y, yo de ti, pese a que no me gusta, pues, te recomendaría una Nvidia. Pero, si es para un uso normal, inclusive para jugar, porque yo con este ordenador, con una AMD Radeon, voy, voy de categoría, yo te recomendaría una AMD normal. ¿Tú qué opinas sobre las tarjetas en Nvidia? Que te veo con mala, te veo con mala cara, ¿eh? No, sí, es que no me gustan, pero, estoy de acuerdo contigo en que son tarjetas gráficas buenísimas, no, tampoco, una cosa es me gusta, no me gusta, otra cosa es malo, es bueno, ya es otro tema. Yo me convertí en fan de AMD, lo que pasa, hace años ya, ya me di cuenta que es por ahí donde van los tiros, y nada, y yo siempre voy a eso. Si llegara un momento en donde tuviera que elegir, no sé qué haría. De todas formas, dicen que Intel y Linux se van mejor que AMD y Linux, eso siempre lo he oído. No sé, yo con OpenSUSE siempre fue mejor con AMD, y en general también, yo armo máquinas con AMD, yo ya no doy esa posibilidad, salvo que la persona me diga, mira, quiero un procesador Intel y algo, F o lo que fuere, yo no, no, no doy a su opción, yo voy a AMD con los Ryzen, por ejemplo, los T-Ripper no, porque son un poco caros todavía, acá, por lo menos en Uruguay, pero los procesadores, por ejemplo, un Ryzen 5 es asequible en Uruguay, 140 dólares, 150 dólares, no creo que pase de ahí, tendríamos que revisar los precios, y son tremendos procesadores, le pones refrigeración líquida por 100 dólares y te queda un procesadorazo, sin tarjeta gráfica agregada, entonces voy por ahí siempre, pero estoy de acuerdo con lo que dices, hay que ponerse de... Pero no, y aparte, aparte si quieres, o... ¿cómo decir? O sea, juegos muy, muy, muy de ahora, muy de ahora de que si necesitan una gráfica espectacular, porque Manuel Cabrera, de Rimeca, amigo Manuel, juega con Linux, él no tiene Windows, y es un gamer y juega con Linux y lo hace todo con Linux, y... Totalmente. Por eso te digo que... Yo no le he entrado, pero mira, el chino manda, que estaba comentando ahí, Kiernan también, y conozco otras personas, no solamente juegan con Linux, sino que saben cómo explicarte para que hagas lo mismo. Es sencillo. Saben por dónde ir, dicen, bueno, instala esto, y hace esto, y esto, y listo, para cualquier distribución. Hay gente que ya está muy metida en eso y que sabe, yo hasta ahí no llegué. Uso al otro innombrable, uso a Windows para jugar. Ya ves que estamos siendo muy honestos. Y es que no, yo es que no, realmente no soy muy gamer, yo no soy muy de jugar, ¿no? Y si toco algo, es la Play 4 y con eso voy... Tengo Steam, reconozco que tengo Steam. Está mejor que yo, está mejor que yo con la Play 4, lo que hablábamos hace un rato. Sí, estás más cerca de Linux que yo, yo ya me fui para otro lado. Eso, eso es verdad, ¿eh? Pero sí, tengo Steam, tengo Steam y, bueno, y juego de vez en cuando a esos tiros, el EvoTrak Simulator y todo esto. Sí, eso sí. Está buenísimo. Eso sí, eso sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Lucifer Ángel, como que Intel les libera más información a los que hacen las cosas internas de Linux para que sea más compatible. Pues si es así, ya está bien de ponerse Intel. No, yo es que todo tengo AMD, todo tengo AMD. Aquí nos saluda Mario Facio. Juan Oroz dice, a mí con AMD, tanto CPU como GPU, un OpenSUSE me va genial y la llevo usando desde la 10. La verdad es que ha mejorado mucho, las AMD, los procesadores AMD han mejorado una barbaridad, los Ryzen y las GPU también, sí. A ver aquí que pone TecnoShop, dos años con Manjaro en dos portátiles y nunca ha tenido problemas. En vez de decir qué pasa con Manjaro, mejor sería decir qué puede pasar con cualquier distro. Sí, Tecno, pero es que últimamente se está oyendo bastante. Yo por lo menos lo estoy oyendo bastante en la comunidad. No lo sé, no lo sé, porque yo ahora no tengo Manjaro en ninguno, en ningún PC, pero lo estoy oyendo bastante. ¿A ti te ha ido bien? Pues oye, me alegro muchísimo que te vaya bien. Yo intenté, dice el Chinomanda, yo intenté usar el Archistal y no me funcionó. Lo terminé instalando a mano como siempre. Archistal tiene un problema muy gordo. Arch, yo siempre lo he dicho que si quieren poner un instalador que sea fácil, no sé por qué ponen Archistal, porque falla más que una, aquí se dice que falla más que una escopeta de feria. No sé si allí se dice de la misma forma. No se dice, pero me gustó. El telocargas y la escopeta de feria, ya está, ya son dos, ya voy tomando patrimonio. Sí, de diez veces que te instalas Archistal te funcionan un par de veces. Eso sí, eso sí que es verdad. Aquí dice Tecnocentauro que hemos empezado 30 minutos antes. Sí, Tecnocentauro lo puse, lo puse en las redes sociales. Aguante Stalman Uruguayo, dice Chinomanda. Entropía binaria, Paperlili, Yo ando en Debian 12 y me pareció mejor que Linux Mint. Pues también han comentado en la misma página de Debian, comentaron que la han sacado con 100 bugs. Eso lo comentaron, lo pusieron en la página, en la página de Debian, que salió la RC y esa la sacaron y salió con 100 bugs, cosa que no entiendo cómo Debian puede sacar una distribución con 100 bugs, pero bueno. Debian, pero qué raro, ¿no? Sí, sí, no, no, lo comentaron, lo comentaron ellos. Y bueno, puede pasar. Hombre, Nico, locos por Linux, vamos los pibes, subo FNVIDIA. ¿Qué pasa, Nico? ¿Cómo estamos? F y U, sí, sí, sí. ¿Qué es F? Es F. Es F-U-C-K. Ah, vale, vale, F-U-C-K. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien que me bloquean, me bloquean el canal, Nico, bien, bien. Me ha gustado esa F. Me ha gustado, me ha gustado. Nico, un fenómeno, un fenómeno, un abrazo a Nico también. Nico, yo creo que es el único que tiene, que él sí que sabe realmente lo que es instalarse y en tú. Sabe. Yo no, yo lo digo aparte con el amigo Carles de Hit Televisión, lo digo de broma, pero creo que nunca me lo voy a instalar. Dentro va a ser complicado. ¿Cómo es? A Nico. A Nico. Aguante Sistende, Nico. No, mentira, mentira. Es una broma, Nico. No se lo digas, ¿eh? Una broma, una broma. Que empiezo a poner insultos y me cierran el canal aquí. ¿Por qué? Pues mírate, estoy, yo utilizo Sistende porque, es lo que comentamos, viene en la distribución. Y no me molesta, no me molesta, pero he probado Runit con Void, está mucho tiempo con Void, para mí una grandísima distribución. Para mí, quitando de que me gusta más Pangan y tal, pero XBPS es rapidísimo y es una distribución que la haces prácticamente desde cero. Un instalador muy similar, Archistal, y la verdad es que está, está muy bien. Es una distribución que para mí es una maravilla, pero con Runit se nota. Yo no sé si es que, claro, no se integra tanto, no se mete tanto en el sistema y es muy rápida, muy rápida. El arranque de la distribución, el arranque de las aplicaciones es bestial. Además con KD Plasma, no estoy hablando de Openbox ni nada de eso. En eso sí. A ver, AMD mejor que Intel, dice Nico. Sí, Nico, más bien, perdón. A ver, a ver, David, por Linux es mejor una RX de las nuevas. Hit Televisión, Linux, ¿con quién mejor se ha llevado es con Intel? Aquí dice Carles, de Hit Televisión. Esto es lo que he oído, eso es lo que he oído. Lo que pasa es que últimamente AMD, yo creo que si no está a la par, le ha pasado, le ha pasado a Intel. Yo no tengo duda que le ha pasado por arriba y a NVIDIA también. O sea, capaz que llueve en comentarios ahí, pero mira, Juanjo, hay un tema con Intel, siempre ha sido más caro. Entonces, lo mismo que yo decía sobre las Mac. Torvalds recomienda AMD, pone Nico también. Bueno, él sabrá con el tema del núcleo. No recomienda NVIDIA y sí recomienda AMD. Son puntos de vista particulares, pero igual son nuestros referentes en algunos casos, ¿no? Sí. No quiere decir que tengamos que salir todos corriendo a comprar todo AMD. Simplemente es un dato a tener en cuenta. Sí, lo que me comentaste ayer, creo que fue en Telegram, la falta de un líder sólido también, ¿no? aquí en la comunidad linuxea. Que no divida, que sume. Exacto. A nivel social, porque viste que cada uno defiende su chacra. Cuando estamos hablando de Stallman, por ejemplo, es un enorme referente, el mayor, a mi modo de ver, a nivel de software libre y defensa de la privacidad y las libertades del usuario, pero no sale de ahí. Es eso y nada más que eso. Es un tema muy amplio, no se puede decir que es nada más que eso porque está abarcando demasiado ahí, pero es un solo campo y es como muy personalista. Y del otro lado tenemos todo lo que, todo el exceso de Stallman es lo que le falta a Torvalds. Es un tipo bastante alejado de la sociedad, que trabaja alejado de la gente, no le gusta para nada el ruido ni las comunidades, no le gusta estar frente a la gente, y me parece que, bueno, y después tenemos otro tipo de líderes tras empresas, como pasa en el caso de Ubuntu. Sí, justo. Que son líderes que dividen, no solamente que no suman sino que dividen, dividen, dividen. Me parece que no tenemos líderes que sumen y que nucleen. Esto es para pensarlo, no me vayan a atacar con todo esto que digo, es para pensarlo y reflexionar. Ya, y aparte, y aparte se ha estado hablando mucho últimamente de Ubuntu y más desde lo de la la próxima inmutabilidad también. Yo, lo que no sé, porque yo no las critico, yo, ya te digo, siempre en los vídeos que he hecho, siempre he dicho que tiene que haber de todo, o sea, no puedes poner puertas al campo, ¿no? Como se dice también por aquí. Claro. Pero ha creado mucha controversia porque, ¿tú qué piensas? Que las libertades, o eso sería muy filosófico, las libertades del software libre las rompe. Estuvimos hablando hace un rato de eso. Es que eso es un tema que igual lo intentas explicar a alguien y nunca vas a estar de acuerdo. Hay que pensarlo porque no se puede decir que no. Hay que pensarlo bien eso. Me parece que se apresura uno al decir que sí, pero también hay algo ahí de verdad. No sé. Yo lo que siempre hice con los sistemas Linux, sobre todo en servidores, mirá, te digo casos particulares míos. Yo tengo unos servidores Linux andando en la UTU, que es parte de nuestra educación pública. Sí, sí. Lo que hago es aplicarle el comando chater al directorio que a mí me interesa. Entonces, ¿a qué le aplico inmutabilidad? Se le aplico al directorio en donde los estudiantes guardan información. Nada más. Hay una sala de informática con 15 máquinas como Windows, por ejemplo, y en el escritorio, entre otros íconos, hay uno que dice servidor Linux. Entonces, entran ahí y el estudiante que entra ahí entra a su directorio dentro de un mismo directorio para todos los estudiantes. Y ese directorio tiene el comando chater, chater, no sé cómo decirlo, change attribute. con el atributo de inmutabilidad. Entonces, quiere decir que ese directorio es inmutable. Ahora, toda la partición root inmutable o todo el directorio root, o una gran parte del sistema, no sé, debe estar bien. Prácticamente la home y el ETC, prácticamente todo lo demás es inmutabilidad. No sé, no es para mí, Juanjo. Yo siento que eso que no me interesa. Está buenísimo que esté, pero a otro tema. Eso no me interesa. ¿Qué otra cosa hay para conversar? Por ejemplo, no te lo digo a vos. Sí, sí. No, es que yo pienso igual. ¿Cómo lo siento yo? Ojo, no quiero faltar el respeto a nadie. Lo siento así, estoy perdiendo tiempo con esto, entonces voy a otra cosa. Lo mismo que Wayland, lo mismo que la partición swap, lo mismo que las actualizaciones que va... ¿Qué es eso de la partición swap? ¿Qué es? Por eso. Yo nunca me la pongo ya. Bueno, tenemos muchos criterios. Claro. El tema es que se dan batallas encarnizadas, por eso yo siempre uso swap. No quiero decir que lo que yo hago es mejor que lo que tú hiciste o que lo que hacen otros. No, 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 simplemente digo que ese es mi criterio. Lo mismo que formatear bajo XT4 o BTRFS, son discusiones interminables que por favor déjenme usar a mí el sistema como lo uso yo y ya está, vos haces lo que vos quieras. El tema es cuando te preguntan qué es mejor y ahí vos das tu opinión y ahí te llueve, ¿no? Claro, es el problema que tenemos porque en Windows estas cosas no ocurren. Yo lo que no sé es si hay comunidad Windows, no lo sé, de entrada no lo sé, si hay alguna comunidad de Windows. los de Windows, los de... Pero este tipo de cosas no ocurren, solamente nos ocurren a nosotros. Lo que pasa es que no tienen nada para elegir ellos. Exacto, que no tienen, ¿de qué hablan? Claro, esto es así. Me bajé un queijen con un virus y me lo has pasado tú y eres un tal y un cual, ¿no? Pero a ver qué mal. Madre mía, esto ya se me ha ido. El chat es imposible de leerlo todo, ¿eh? Linda, linda gente, che, que está... Buenas tardes, café del tiempo y Terry. Va, vale, vaya, vaya. Vamos a ver, no, no, creo que me he ido para arriba, me he ido para arriba. Ah, dice Nico que nunca se instaló Gentoo, pero sí hice un LFS. Vale, 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 vale. David Fernando dice que yo lo instalé, el Gentoo, pero tarda mucho compilando todo. Señor Robot, también yo llevo bastante tiempo manjar y nunca me ha dado problemas, no entiendo cómo es que a otras personas le rompe el sistema. Pues lo que decimos, yo creo que cada distribución te puede ir mejor en un PC, en un hardware, que en otras. No lo sé, a mí, a mí, por ejemplo, si alguna vez me he instalado Ubuntu hace ya muchos años, bueno, muchos años no, porque estudié desde el 2016, ¿no? Siempre lo he notado muy lenta y siempre he pensado que no sé si es Ubuntu o era Genome y después con los Snap pues pasó lo mismo con los Snap era un verdadero desastre. Ese es otro tema. Sí, ese es un tema peliagudo, un tema peliagudo, donde igual, igual no estamos tú y yo muy de acuerdo es en el tema de este tipo de paqueterías. A ti te gusta el app Image, no te desagrada. Sí, sí, me gusta eso. Pero me gusta porque si tengo que elegir algo portátil, nada más, o tengo que elegir ese sistema, si no, ni siquiera eso, Juanjo. Me gusta porque vos le pasás, yo como profesor, por ejemplo, tengo, viste que, no sé, hay gente que me conoce y sabe, yo nunca digo, use OpenSUSE para que a mí las cosas se me hagan más fáciles. Yo lo que digo es, vamos a buscar un Linux para cada uno, entramos a DistroWatch, a DistroChooser, todo eso y cada uno termina, termina siendo un parque de sistemas operativos Linux que es inabarcable. Entonces son, de repente, 20 estudiantes con 10 Linuxes distintos. En ese caso, me parece que está bueno el app Image porque vos lo colgás de Google Drive y se lo baja alguien y lo usa. Pero después le corresponde al estudiante o a la persona hacer su investigación de si eso es un paquete de, un paquete RPM, un paquete... No, y ahora que además se pueden integrar en el sistema perfectamente. Sí, sí. Con el app Image Launcher. Exacto. Pero solo hasta ahí, Juanjo. Sí, no, 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 ya está. Ya no me gusta ni siquiera App Image. Ya. Yo, en cambio, estoy un poco más en desacuerdo contigo con los Flatpak. Utilizo los Flatpak. Bien. Ahora, únicamente utilizo dos o tres. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tengo, utilizo mucho el programa Shortwave, que es un programa de radio por internet y en Arch está en la paquetería de la comunidad. problema de la paquetería de la comunidad de Aure, que yo lo utilizo bastante poco también. Intento utilizar todo lo que sea paquetes de los repositorios oficiales, pero en Aure el problema que tiene es que igual no se te compila bien, igual la dejan un poco de la mano de Dios, que se llama. Exacto. Y acaban... Entonces, ¿qué pasa? Que me la descargo de Flatpak y, bueno, no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Pero es que es lo que tú comentabas, pese a que tiene que ver con Red Hat, porque tiene bastante que ver con Red Hat, está hecha... la hace la comunidad, o sea, no es... no es tan invasiva, es lo que... Yo creo que la diferencia está en que quisieron hacer una paquetería que... que fuera una alternativa a lo que... a lo que hay en las distribuciones y Snap... Snap, por supuesto que no. Snap es invasivo total, es un virus. Claro, Sí, yo siempre he dicho que en orden, lo primero es AppMage, para mí, ¿verdad? Lo segundo es Flatpak y, bueno, Snap es inutilizable. Si yo... Para mí, para mí. Si yo tuviera que utilizar algunos de esos sistemas, utilizaría Flat, igual que vos. Pero trato de que no, todo RPM. OpenSource es solamente RPM y nada más. Y después, AppMages ahí, en algún lugar, para compartir, más que nada. De hecho, estoy haciendo un repositorio de AppMages que después voy a estudiar cómo migrarlo hacia un ordenador mío para tenerlo ahí y compartirlo desde ahí, que es un poco más complejo eso. Pero tengo Google Drive y lo comparto con los estudiantes y funciona muy bien. Los actualizo yo a los programas, incluyo programas, todo eso. Bueno, no te digo lo que ha comentado Nico porque dice qué opinas de las inmutables, pero... A Nico habría que darle charla. A Nico le vamos a mojar la oreja y le vamos a decir vamos a hablar de esto, Nico. Mate Amargo, dice Mijena Ventura, Guaira, Guaira, no la he probado nunca, no la he probado nunca esa distribución. Cumpi Linux, el amigo del canal de Cumpi Linux sí que siempre está con ella utilizándola, pero nunca, nunca la he utilizado. Los argentinos tienen muchas distros, está Gauchos también, hay un montón. Gauchos también, no la había oído nunca, no la había oído nunca. A Locos, bueno, hay mil, bueno, lo de Locos no sé si decir una distro argentina, pero Nico tiene mucho que ver con Argentina, con Uruguay, exacto, justo. Nico anda por Brasil, anda por todos lados, Nico podría ser un perfecto espía, Nico. Por aquí, por el chat, nos viene el amigo Manuel, Manuel Cabrera. Manuel, ¿cómo estamos? con sus cinco cafés, siempre, siempre está repartiendo cafés. A ver si algún día repartes mate por aquí también, eh. Jujuel amigo Manuel, dice Paperlili, utilizo ZRAM, no uso swap porque quiero cuidar mi SSD. Me parece, me parece extraordinario. Chinomanda dice X4, es lo mejor, eso no se puede discutir. Bien ahí, chino. Yo soy de X4 también, yo soy de X4. Yo soy... Es oriundo, Juanjo, es nuestro el XT4, es lo demás, es todo foráneo. ¿Sabes lo que pasa? Otra cosa es que te diera fallos como por ejemplo Wildland, que dices, no, no, es que yo soy de Wildland, sí, pero es que me da tan... No, es que no falla, es que es 4 no falla. Y entonces, ¿para qué pasarse? No sé. Por las instantáneas, las snapshots, pues, bueno, tengo el timesheet, me hago las... que me ha salvado de muchísimos problemas antes, cuando metí a mano en todas las distribuciones, con el timesheet, en un momento recuperas la distro y se acabó. Yo no sé hasta qué punto hace falta... Pero bueno, es como todo, se lo dices a alguien y... Es que no metemos de vuelta en el nivel de eficiencia, porque milimétricamente es mejor uno que el otro, pero a mí puede no interesarme eso, porque capaz que no lo uso. Capaz que para el día que lo necesite voy a tener timesheet. Yo uso... Yo usaría timesheet igual que vos. Sí. Lo he estudiado, lo he recomendado, a la gente le ha ido muy bien y listo. No voy a pasarme a VTRFS solamente por eso. Si lo hago, será porque el sistema rinde más y demás. Exacto. Mientras algo no supere a XT4, visiblemente, yo me quedo ahí. Yo ahora he optado con Endeavor, con la que tengo aquí que estoy haciendo el directo. He optado por el GRSync. ¿Por qué? Porque pienso que si igual a la distribución se va... Prefiero una instalación limpia. Ahora soy de los de instalación limpia, me vuelco todo otra vez a la carpeta home y punto. Totalmente. Lo que no tengo, experiencias en eso que tú hiciste con el R-Sync, no sé. Pero me dijeron que da muy buen resultado. Sí, sí. Nunca experimenté. La carpeta que quieras, la carpeta home, con todo. Sí. La vuelca es en un disco duro externo, lo que quieras y tienes el sistema ahí. Aparte son incrementales. O sea, a medida que vuelves a hacer la copia, igual te tarda tres segundos porque no hay nada nuevo. ¿Sabes? La verdad es que está muy bien. Genial. A ver, saludos, Manuel. Aquí están saludándose. Dice Nico que también prefiere a Pepe y Mage. A ver, la garza resistente. Está por aquí Francisco de la garza resistente. Francisco, buenas tardes. La garza resistente. A ver, a ver, a ver. ¿No te gusta Aura? A mí me parece excelente. Está todo lo que necesitas. Chino, manda. Sí, sí que me gusta, Chino. La verdad es que lo utilizo. Lo utilizo. Utilizo los tres. Lo único es que si está en repositorios, reconozco que prefiero en repositorios. Porque cuántas veces ha habido un paquete en Aura que me ha dado error, me ha dado error y como yo tampoco sé compilar, pues prefiero tirarme por Flatpak y hacerlo fácil. si es en sí es tener la distribución fácil. Pero sí, no, no. Aura para mí es una maravilla. Aura, la paquetería Aura es una maravilla. La comunidad es rápida. Es rapidísima. Sí, yo sí lo he dicho. En momentos me ha parecido que es más rápida que RPM, que Zyper. No estoy seguro, pero creo que es más rápida que en OpenSUSE. Sí, yo siempre lo he pensado. Tú sabes que distribución me ha gustado mucho siempre, Gecko. Mira qué bien. Es que deriva de ahí, de estos lados. Exacto, exacto. Deriva de OpenSUSE. Exacto. Lo único es que lo tiene todo. Tiene el repositorio de Pac-Man, lo tiene todo, el non-free, tiene ya para empezar a trabajar. Claro. Es prácticamente... Pero yo sí que noto Pac-Man más rápida que Zyper. Y inclusive noto XBPS de Void más rápida inclusive que Pac-Man. La paquetería Void es una maravilla. Aquí dice Nico que usar Arch con Flap Pack hace que Arch pierda la gracia o el sentido de la distro. Una forma de verlo, justo. Una forma de verlo. Muy caballeros, una forma de verlo. Luego nos vemos en la calle, Nico. Eso sí. Dice aquí mi récord de poesía que llegó el que faltaba. estoy usando mucha app image. Facilita las cosas. Sí, la verdad es que sí. Gaucho, buenísimo el nombre. A ver, a ver qué más hay por aquí. Bueno, creo que hemos llegado casi al final del chat. Casi al final del chat. Dice Lucifer Ángel que BTRFS superó a X4. Eso es una afirmación que da para discutirla. No podemos discutir acá. Pero si a él le gusta más BTRFS es bárbaro. Parece genial. A ver, no se enfaden. Dice el amigo Tony Lague. Después de estos meses no he podido suplir mis necesidades en la edición de vídeo. Claro, es que aquí Tony, el miembro del canal, viene de macos. Pero amigo, yo hago todo con Kaden Live. Sí. Y es tremendo. Y aparte, Tony es el que me ha hecho las intros de los vídeos. Todo eso me lo ha hecho Tony. La verdad es que me ha hecho un gran favor. Y lo hace todo con macos. Y dice que ha venido a, es nuevo prácticamente en Linux, pero que dice que no ha podido suplir las necesidades en la edición de vídeo a nivel profesional. Para mí, tiempo al tiempo. Para mí, lo vas a poder... Yo creo que tiene que empezar a, tiene que ir conociéndolo. Creo que te has quedado helado. Ahora, ahora, ahora. Ya, 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 ya. Sí. Ahora, ahora, ahora se me, se me aligeró todo ahí. Bien. Sí, ya. Pues yo digo que es lo que, lo que tú comentas, Hugo, que es ir acostumbrándose. Si lleva poco tiempo en Linux, tienes que ir... No, no pensar, esto es una porquería, acá no hay, esto es inferior. No, no. Darle tiempo, darte tiempo a ti mismo y al sistema operativo, porque yo todo lo que hago, lo hago con software libre. Todo. No hay nada, pero nada, de nada, de nada, de nada. Utilizo color paint, Gimp, no uso, por ejemplo, Photoshop, no uso Windows, para más que para dar alguna clase, para mostrar algún procedimiento, pero en el canal... Y tú a nivel profesional, que estás trabajando en ello también. Todo, todo, pero Juanjo, absolutamente todo. Y no es que yo me esfuerce a hacer eso, es que en un momento dado vi que se podía. Yo era de los que pensaba, sí, pero cuesta un poco más, pero no, pero mejor tengo a Windows a mano, porque si se me complica, bueno, ahí está el sistema que me va a venir a salvar. No, eso ya fue. Entonces, hay que darle tiempo al sistema, a uno mismo y todo, y no pensar eso, porque te terminas yendo, o terminas más aferrado a lo que tenías antes. Sí, eso es cierto, sí. De todas formas, también lo que dice mucha gente, no se puede comparar un, por ejemplo, Photoshop, que te gastas 200 euros, o 200 dólares, que más o menos estamos más o menos al cambio, y que cada año te gastas X, porque hacen un pedazo de actualización espectacular, claro, no lo puedes comparar a un G, que serán pocos desarrolladores, que tardan la vida del 2.8 al 2.10, claro, compararlo, yo supongo que se referirá a eso, el amigo Tony, tampoco lo puedes comparar. Pero ahí hay otro tema, Juanjo, que yo discuto mucho con la gente, yo lo que digo es, pero y vos, ¿qué quisiste hacer con Gimp que no te salió? Porque yo hago todo ahí, yo no noté un techo en Gimp. Tengo un amigo, Gustavo Márquez, que lo voy a nombrar ahora, que es fotógrafo, y sabe muchísimo de imagen, y él me ha dicho, que ciertos efectos de Photoshop, Gimp no los tiene, pero él trabaja a otro nivel, yo no hago ese tipo de ediciones, monumental, tomando archivos RAW, y pasándolos a PNG, no sé, de 8.200 por 58.000, eso no lo hago, entonces yo hago todo, todos los días, si notaron la limitación, te la diría, porque lo he dicho, tanto a sistemas operativos, como con software, pero no, y uso Audacity, y gente dice, no, no lo podés comparar, pero yo no voy a comparar, yo lo que sé, es que todo lo que quiero hacer, lo hago y lo hago bien, y no tengo limitación, y voy, y apunto arriba, siempre arriba, entonces, es verdad lo que tú dices, Juanjo, posiblemente sea Photoshop, el estándar a utilizar, así como Macos, para un montón de cosas, pero, mientras a mí, no me genere un techo, eso, hombre, lo único es que, han mejorado mucho, ahí tenemos a, eso es lo que comenta, tenemos OBS, el monstruo, los de Windows, sabrían que hacer, porque OBS, es un punto álgido, a ver, a ver, a ver, qué más por aquí, ah, y pone, dice, por no hablar de los innumerables fallos con Wildland, sí, en eso te doy la razón, Tony, totalmente, sí, también te doy la razón, aguante, quizón, perdón, es mi alter ego, que a veces me invade, y me hace decir cosas, que en realidad, yo, mira, yo, yo en el, en la, en el login, la pantalla de inicio, tengo Wildland y X11, y, si quieres que te diga la verdad, en una semana, no sé cuántas veces utilizaré Wildland, y cuántas veces X11, porque le quiero dar una oportunidad, llevo tiempo dándole oportunidades a Wildland, y, eso sí, en sonido sí que utilizo PyWire, PyWire, eso sí, por supuesto, es lo primero que hago, cambiármelo, me pongo un patch bay, y disfruto haciendo conexiones, y eso, en plan, en plan casero, ¿no? Pero, disfruto, y PyWire, la verdad es que, conjunta muy bien con, con Wildland, también en el OBS y todo, pero, es lo que comentábamos en, encerrado, eso es, ese tipo de problemas que te dan, eh, va a ser la, el, como, como diríamos, Wildland, eh, nunca va a tener una edición estable, yo creo que nunca lo vamos a ver eso. Quizá, hay gente que conozco que piense igual que vos, Juanjo, yo no lo sé, todo el mundo se quiere poner a, es un continuo rolling release, que nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba, y siempre tiene fallos. Y además es viejazo, Wildland, porque hay gente que piensa que salió hace seis meses, un año, dos años, hace muchos años, se viene desarrollando, y no le dan en la tecla, o no les interesa, o no le dan el soporte necesario, o no sé qué pasa, y ahora todo el mundo está, no, que yo me lo voy a poner al hombro, y lo voy a solucionar. Pero Hugo, PikeWire se han puesto las pilas, y lo han conseguido, y le ha metido un repaso a PulseAudio, que prácticamente no hace falta ya, en los sistemas Linux. Yo no entro, en esa discusión no entro, si tú me dices que es mejor PikeWire, me paso, yo no tengo problema con eso. Es más, te voy a decir la verdad, aún a riesgo de quedar medio pegado acá con la comunidad, no sé lo que estoy usando ahora, yo simplemente sé que el sonido de OpenSource funciona muy bien, jamás me metí ahí, he tenido, no discusiones, porque yo aprendo con esto, Nico me ha hablado mucho de las diferencias entre Sysbinit y Systendé, porque yo hice esa broma, sabe, el tipo sabe de eso, y he aprendido con él. Si tú me hablas de PikeWire, aprendo, no veo la necesidad de enfrascarme en, bueno, voy a informarme yo también para discutir con Juanjo sobre eso, ¿no? No, yo creo, es que ahí vamos, yo creo que te puedes informar, porque yo siempre lo he dicho en los directos, que aprendo muchísimo de la gente, aprendo muchísimo, porque igual uno te da, es que tengo un problema que tal, yo no lo sé, porque yo realmente soy usuario básico, doméstico, y lo pregunto a la comunidad, y la comunidad en el mismo chat le responden, y vas aprendiendo, la verdad es que vas aprendiendo, en eso sí, pero hay gente que hace precisamente lo que tú dices, o sea, se va a informar para crear ese tipo de confrontación, que supongo, que yo ya lo he dicho más de una ocasión en algún vídeo, supongo que eso dará seguidores, supongo, eso dará seguidores, eso dará, dará miembros, etcétera, eso lo estuve comentando ayer en el directo de Carles, de G-Televisión, de que sí, que él y yo nos llevamos muy bien, pues eso, podríamos crear una especie de mal rollo, que se llama, decirnos todas las cosas, que suban nuestros suscriptores, y luego nos vamos a tomar una cerveza, o sea, que sería, pero a mí me dolería hacer eso contigo, por ejemplo, yo no podría hacer eso, te tengo aprecio, entonces, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Y además, la gente que cree en ti, que tú le des una palabra, que le muestres un procedimiento, y si nos metemos en esa, me parece que fraccionamos más, dividimos más, y caemos en lo mismo que estábamos hablando antes, generando mayor polémica, que hay canales que lo hacen, o que incluyen mucho a Windows, que está bien, pero bueno, cuando tenemos que hablar de software libre y demás, y de comunidad, hay que ver. ¿Qué opinas? Aunque esto es un tema muy manido, muy dicho, ¿tú qué opinas hoy por hoy, que me interesa saber tu opinión de la comunidad Linux? Hoy por hoy, ¿cómo está? ¿Está peor que antes? ¿Está mejor? ¿Es más tóxica? ¿Es menos tóxica? Porque yo tengo mi opinión, pero he oído de todo, he oído que la comunidad de ahora, es mucho mejor que la de antes, otros que es mucho más tóxica. Yo me siento muy cómodo, te diría que hay casos aislados, de gente muy resentida, que aprendió mucho de una cosa sola, y está esperando que alguien nombre eso, para decir, no, no sabes lo que decís, fijate, o, ¿sabes lo único que no me gusta de la comunidad Linux? Es la palabra novato, eso no me gusta, las comunidades, los grupos de Telegram, el problema es que sí que lo hay, lo hay, tratan a los demás como novatos, eso no me gusta nada, pero nada, nada, de verdad, y después la gente resentida, o gente que está esperando para saltar de entre los matorrales, una motosierra, ¿no? eso no, pero en general, un 90% es hermosa la comunidad, yo he tenido oportunidad de conocer a gente, desarrolladores de Mageia, desarrolladores de OpenSUSE, que, bueno, desarrolladores de Geparted, te podría decir que les he escrito y me han contestado, y hemos tenido un intercambio interesante, que yo necesitaba aprender cosas, y quería saber cómo era, y nadie me da una opinión que para mí fuera tan válida, y vamos directo al grano, y ahí se te abren puertas, y te das cuenta que los verdaderos cracks son gente de perfil bajo, y muy callada, que a menos que se le pregunte algo interesante, los tipos no se meten en nada, y ahí te despliegan toda su sabiduría, entonces, lo que, la sensación que me queda es que es maravillosa la comunidad, más allá de todos estos casos que están. A mí me comentó el amigo Yoyo de, de San Morejo y, de Yoyo Fernández, de que había entrado, porque también una de las charlas que estuve, que tuve con él en una de sus charlas, comentó, ¿y cuándo empezaste tú en Linux y tal? Yo digo, pues sobre el 2016 y tal, y me comentó, dice, pues has entrado en la mejor época de Linux, dice, porque antes la comunidad, se echaba mucho, la gente encima, no lo sé, porque ya te digo, que yo en aquella época, en el año, por donde empezaste tú, 2009, 2010, yo Linux ni lo conocía, no sé yo cómo estaba la comunidad en aquella época, pero... Es que, yo sí, empecé en el 2007, pero no noté eso, porque no me metía en los foros a averiguar cosas. Claro. Me metía a leer en internet, sobre cómo hacer cosas, pero no en los foros a discutir de igual a igual, entonces, tenemos que tomar como referencia, la palabra de San Morejo, ¿no? Yo no participé de eso, no te puedo decir, sí, te digo que ahora, desde hace años, me parece, me siento sumamente cómodo, comodísimo. Cuando tú vas con algo concreto, y sabes de lo que estás hablando, el porcentaje de gente que salte a decir una barbaridad, es muy bajo. El tema es decir, Arche es una porquería, bueno, ahí te pueden llover, pero rayos y centellas, ¿no? O pensú, si no me gusta, bueno, está, no te gusta, guardatelo para vos, yo qué sé, ¿por qué no te gusta? ¿Qué pasó? Si vos vas con una idea clara, me parece que la comunidad ayuda y se fija en eso. Yo creo que la comunidad, quitando de lo que dices tú, esos elementos que siempre están por ahí, mutables, que van por ahí, inmutables, sí, exacto, yo creo que es bastante sana, yo creo que es bastante sana. De hecho, te pones, es verdad, te pones en contacto con desarrolladores, con gente que hace distribuciones, de hecho, la última, que me comentaron también y tal, fue con la de Big Linus, que hice una especie de... Muy buena distro esa, que acepta todo si tiene para que quiera. Hice una revisión y la puse bien, pero, claro, yo es que tengo que decir lo que pienso, ¿no? Y aparte la puse, porque normalmente veo revisiones, la instalo en disco duro, disco duro, no la virtualizo, entonces la pruebo dos, tres, cuatro, cinco días y tal, pero la gente es súper amable, la gente es súper amable, súper agradable, y la verdad es que... Es verdad que podés instalarle un paquete AUR, un RPM, un debit, te acepta todo, porque yo leí eso de Big Linus, ¿es cierto que cualquier paquete le va bien? Yo creo que la estuve probando cuatro o cinco y eso te lo puedo decir mejor, te lo puedo decir mejor Nico, porque en eso sí que no lo sé. Yo tampoco lo sé, pero leí y dije, wow, pero esto es revolucionario, esto sí es revolucionario, si le meto un paquete de Slackware, tanto como uno de Arch, como uno de P-SUSE y funciona, esto es maravilloso. Yo lo que he comentado del X4 y del BTR-FS, la instalé con X4 y ellos la recomiendan con BTR-FS y la anoté lenta, se abrían lentas las aplicaciones, la verdad es que era un poco desastre y un desarrollador me lo dijo, dice, es que está preparada para este tipo de sistemas, y digo, bueno, pues entonces... Bueno, ahí hay que usar BTR-FS. Ya, ya no digo nada. A ver, a ver, dice Chino Manda, yo a Mac le estoy agarrando cada vez más respeto, el profe nuevo de programación lo usa y aprendí a diferenciar el Mac de una persona que sabe y el Mac de alguien que no. Ah. Vale, vale, vale. Interesante, interesante. Aquí pone muy rico de poesía, yo tuve un pedo en Arch con Cadent Life y su subtitulado. De automático no he logrado hacer que funcione. Yo lo hago por fuera eso, los subtítulos. Yo los subtítulos no... Yo los subtítulos no... ¿Dónde lo haces? ¿Lo pones fuera? Es con otro... Lo uso muy poco esto, pero uso dos programas, después te voy a pasar. Hay dos programas que manejan subtítulos, hay dos programas que manejan subtítulos, pero hay uno que es mucho mejor que otro para mí, pero hace tiempo que no hago eso, pero no lo hago. Es que no utilizo... Eso no lo utilizo, la verdad que no. Yo lo usé dos veces nada más para ver qué alcance tenían mis videos subtitulados en inglés y no fue la gran cosa. Me saltó... No sé si fue de Vietnam, un canal de cocina típica de allí. ¿Pero eso dónde? ¿Dónde? En el canal de YouTube. Decidí subtitular un video en español, obviamente, ¿no? Subtitularlo en inglés y me saltó un vietnamita que me comentó en inglés una cosa que es un canal de comida y después también te voy a mostrar. Eso capaz que está bueno tenerlo en cuenta, no lo de los subtítulos. A ver aquí... Linux muchísimo mejor. A ver, a ver, a ver... ¿Qué más? ¿Qué más? Pone aquí Quantum Space. Bueno, dice Chinomanda, DaVinci Resolve es buenísimo y Eduardo Bolaños también. Es una acción más completa en Linux. Nunca lo he probado, el DaVinci Resolve. Sé que lo prueba Carla, el de Carla's Project. La chica Carla sí que lo prueba, pero yo sí que no lo he probado nunca, no sé. Juan, un programa de Qt para bajar vídeos de YouTube. Un programa de Qt. Realmente, yo utilizo efectivamente lo que tú estabas comentado de AppImage. Yo utilizo siempre ClickGrab. El programa de ClickGrab por AppImage y la verdad es que va de categoría. Creo que es uno de los mejores. Nunca me ha fallado. Utilizo ese. De Qt especial, la verdad es que no tengo ninguno. Dice Lucifer Ángel, el Linux es mucho mejor, lo único que falta es que las empresas privadas le den más herramientas a los programadores para que sean más compatibles. Bueno, ahí esto sería similar a un Ubuntu, ¿no? ¿No crees tú? A menos que se refiera a hardware. No sé a qué tipo de empresas se refiere. Tengo ya, 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 ya. Claro, es que si hay una empresa privada detrás, estamos en las mismas. Claro. Al final, la empresa privada lo que quiere es ganar dinero. Sí. Y va a terminar direccionando todo el proyecto o gran parte a su conveniencia. Locos por Linux, dice que utiliza Cadent Life y después está DaVinci Resolve. La Garza, en Cadent Life se pueden hacer cosas maravillosas, tuve que tomarse su tiempo, etcétera, Quantum Space. Nota, microcorte, Saúl Green. Bueno, alguna, algún microcorte. Por mi lado no lo sé porque tengo un giga de bajado y de subida y no sé yo si si puede. Pero bueno, alguna vez en YouTube pasa, ¿eh? Una vez en YouTube pasa. A ti, te lo he notado un par de veces a ti, pero poco más, ¿eh? Sí, en el caso mío, salvo esas, un microcorte chiquitito que hubo y otro un poco más prolongado, pero nada más. Aquí ha entrado un amigo tuyo y mío, Rodolfo. Rodolfo Valentino. Buen domingo, saludos. Saludos, Rodolfo. Buena gente, me tengo que ir, Saúl Green, pues nada, hasta luego y muchas gracias por pasarte, por el directo. Mira qué lindo esto, Juanjo. Dime, las dos comunidades y gente que quizá no están ninguna de las dos, están ahí conversando. No hay rivalidad, no hay hincha de nada. Eso es lo que tenemos la posibilidad de atraer. A mí, la verdad es que he tenido suerte en eso también, Hugo. También. pero que de vez en cuando te aparezca alguien, como hemos comentado, la verdad es que hay veces que me da que pensar y digo, bueno, esta gente, lo dije en un vídeo y digo, es que no tendrán vida o tendrán una vida tan aburrida, tan sosa, que se dedican a crear mal por las comunidades, porque de otra forma no lo entiendo, la verdad. Mirá, ahí hay otro tema de polarización también. Yo la otra vez hablaba con Kenji, que es uno de los moderadores que tenemos en Entropía, que gente que entre y no salude, yo la elimino. ¿Sabés por qué? Entra alguien al grupo de Teledam y se le dice, bienvenido, hola, ¿cómo está? Hay siete, ocho que saludan y pasan cuarenta minutos y la persona no dice nada, eso es spam. Ya está, va afuera. Exacto. Hay que tener cuidado porque hay que proteger a la comunidad que sí responde, que sí está activa todo el día, que sí te aporta. A mí me parece maravilloso cómo la gente que está ahí adentro hace cosas. Yo a veces me pongo a leer y digo, pero qué bárbaro esto, qué genial, qué suerte que tengo de estar cerca yo de esta gente. Ahí hay que proteger. Después lo demás, para afuera. A mí me parece bien, Juanjo, ese criterio. Ya está. Sí, no, y yo hay veces que alguna vez, alguna vez he hecho algún vídeo muy quemado, he hecho algún vídeo muy quemado. Me ha pasado también. Tengo un vídeo de que dices, bueno, pero esto, a ver, vamos a ver. Es necesario, a ver. Sí, pero bueno, es que ahora es lo que dices tú, ahora estás leyendo, estoy leyendo el chat y es que gente más, gente más auténtica no puede ser. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque acabamos fijándonos en lo que más nos gusta, que es lo mismo. O sea, todo nos gusta lo mismo. Entonces, che, ¿para qué tener que estar discutiendo que si, por lo que dices tú, que si el Wylan, que si el tal, que si el cual? A ver, a ver, a ver, que dice, la tecnología es grande, no es fácil aprender de todo, cada quien mira más una cosa que otra, dice Lucifer Ángel, porque esa, esa persona, ello le interesa y para ti toma este otro rumbo y es unir conocimiento. Exacto, justo. Está bien, está bien, perfecto. Dice Chino que hay comunidades que son medio tóxicas, depende de cuál distro. En eso también. Mejor no nombrar porque hay gente que se nota. En eso también estoy de acuerdo. Puede ser, sí, puede ser. Dice Eduardo que Bolaños que es menos tóxica sin lugar a dudas que en 2011 que nos mandaban a la chingada aunque fuese algo muy técnico y lo que no sabía si venías a solucionarlo a los meses. Yo lo que sí que he notado, aunque ya te digo, de todo hay, porque de todo hay, que hay gente que sabe que sus conocimientos no quiere, no quiere sacarlos a la luz. Pasa con todo eso. También hay gente que reconozco que por no buscar, prefiere preguntar y eso, que se lo hagan todo hecho, eso también lo entiendo. Pero yo creo que hoy por hoy la comunidad, yo creo que hoy por hoy la comunidad es bastante sana. En general, en realidad general es bastante sana. Para mí sí, yo me siento muy a gusto realmente. No tengo ese temor de que voy a hablar con alguien que sabe de Linux y bueno, voy a esperar a ver qué me dice. No, es como un tú a tú, como un vis a vis como hablábamos nosotros, Juanjo. Exacto, justo. Estás hablando con alguien estás cómodo, estás bien, estás tranquilo, estás listo. Dice aquí mi higiene aventura que Salmorejo es un grosso. Big Linux es el proceso, no, usa el proceso que usa Fedora 38 y eso hace que puedas usarlo en computadoras viejas. Vale, vale, tendré que probarlo. Me dijeron los desarrolladores que iban a sacar cosas nuevas en el 2023. No lo sé, la probaremos a ver. Bien, bien. Hoy es... A mí me haces atención a eso que te decía. Vamos a ver con qué se viene. Hoy es mejor, dice Alexander, porque los tenemos a ustedes que nos hacen más fácil el aprender. Gracias a Hugo, Nico, JJ, LasDragon, Boro, Yoyo, Carla, Drymeca, Linus en casa y otros tantos que se me escapan ahora. Gracias, Alex. Pues yo creo, Alex, que cada uno a su nivel, a su forma. Yo en sí pues no soy tan técnico como por ejemplo puedes ser tú también, Hugo, porque tú en cosas de tecnología, sabes, me superas con creces, ¿no? Pero yo creo que cada uno lleva el canal como más bien puede. Claro. Yo intento ayudar a la gente que... Más a la gente que empieza de nuevo, ¿sabes? A la gente que... No sé. Y también pues hablo de software libre, hablo de... No me meto tanto en cosas técnicas porque la verdad es que no entiendo. La verdad es que no tengo ni idea, de verdad. Pero tienes tu experiencia y desde ahí es totalmente... Es muy interesante escuchar. Cuando, por ejemplo, yo tengo menos experiencia en Arch que tú y eso que lo vengo usando desde hace tiempo, ¿no? Pero como sistema secundario, el día que me pase a sistema primario te voy a tener que consultar. Y hay otra gente ahí en el grupo, por ejemplo, Kenji, Nacho, hay un montón que usan Arch y también les voy a preguntar. Claro. Eso es lo que a mí me hace mejor. Es decir, bueno, cada uno tiene un camino y por ahí ayuda. Listo, arriba. Pero eso sí, tienes que saber a quién preguntar porque depende de a quién preguntes puedes decirte búscatelo tú. Claro, claro, claro. Bueno, eso es otra cosa importante. Que siempre hay. Siempre hay. Yo a mí, ya te digo, desde que he empezado siempre he intentado buscarlo por mi cuenta y más ahora, ojo, ahora con ChatGPT aunque no sea una cosa que a ti te agrade mucho. No, no, para nada. La verdad, que ahora comentaremos una cosa de ChatGPT que me pasó el otro día y me pareció súper curioso. Pero hay mucha información, más antes que no existía en internet y lo sigue habiendo en Google, en Google, en muchos buscadores y yo creo que ahí está todo y aparte lo decía también Yo-Yo, no tienes que buscarlo en español, hay foros, hay foros en inglés, Hugo, que el problema que tú tienes empiezas a mirar y allá en un apartadito bajo de ese foro un personaje que no conoces de nada que te habla en inglés tiene el mismo problema que tú y te lo resuelve. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo único es que eso, si no he encontrado nada y lo he buscado en la comunidad, siempre, siempre he sido bien recibido. siempre, eso sí. Totalmente. Juanjo, tengo que salir un segundito nomás, chiquitito. Ok, ok, ok. Seguro nomás y vuelvo enseguida. Dejo ahí abierto la cámara y todo, ¿ya? Ok, ok. A ver, a ver, a ver, hoy ¿dónde puedo aprender a usar Caden Life? A ver, Papi, Lili, Caden Life hay un hay una persona que sabe bastante de Caden Life y tiene un curso es Juan Febles de Podcast Linus búscalo por YouTube búscalo por YouTube y lo encontrarás porque tiene un curso de Caden Life sobre todo lo más básico pero creo que tiene unos 20 vídeos y la verdad es que te va a ir bastante bien, te va a ir bastante, bastante bien. Mirad, ahora que se ha ido Hugo, un momento, voy a abrir otra vez aunque sea un poco voy a abrir el canal de Telegram que lo tengo cerrado quien me sigue sabéis que tengo el canal de Telegram cerrado voy a abrirlo ahora y voy a pasar el enlace por si os interesara por si os interesara así que voy a entrar en Telegram y voy a pasaros el enlace a ver, a ver, Telegram y quien quiera unirse a la comunidad que se una copiar pues estaba comentando Hugo que tengo, que no sé si te lo comenté que tengo el canal de Telegram cerrado y ahora lo que he hecho es ya está acabo de pasar el enlace ahora sí el canal de Telegram lo acabo acabo de pasar ahora el enlace porque hay veces que lo abro estoy unos días con el canal abierto luego lo vuelvo a cerrar tampoco quiero tampoco quiero que se me se me se me va muy grande pero ahora quien quiera apuntarse al canal de Telegram ya os digo lo tenéis lo tenéis abierto la comunidad de la comunidad del amigo Hugo cuando cuando queráis lo tenéis abierto ahora pues verás pues verás lo que me pasó en Chagepet aparte aparte que que desde el 2021 no está actualizado o sea no lo entiendo que una IA la saquen como la panacea de todo y desde el 2021 no está actualizado dicen yo no sé pero dicen que no 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 aparte directamente le buscas cuál es la última versión de de cualquier distribución y te pasa de aquí dos años ¿sabes? por eso te digo pues me pasó una cosa muy curiosa que no tengo ni idea de script en BAS ni soy programador ni nada de nada pues bueno sin tener ni idea me saqué un script desde Chagepet cambiándole eso sí unas cositas pero todo a nivel muy básico porque no tengo ni idea de hacer scripts tengo un script que me monitorea el sistema me pone unos niveles en los cuales la temperatura o eso y si se sobrepasan de nivel en temperatura en consumo de disco duro etcétera me mandan un correo electrónico por el correo electrónico me mandan de que está superando unos límites etcétera etcétera sin tener ni idea script lo he hecho yo desde Chagepet claro aquí podemos decir de vamos el Chagepet porque ahora dice que van a sacar el 5 y tal que va a ser una barbaridad claro eso yo una persona que no tengo ni idea y he creado eso que me sirve además me sirve no sé los cursos las escuelas la que la gente que enseña programación y todo eso ¿no crees que eso se puede estar viendo mermado de aquí a un tiempo porque esto está empezando ahora? no me parece que no por la sencilla razón de que siempre hicimos búsquedas en internet de código y siempre pegamos por ejemplo Stack Overflow ¿quién no ha pegado código de ahí? ¿quién no ha copiado pegado? o ¿quién no ha buscado en Reddit o en comunidades así? siempre existió eso la diferencia entre un buen profesor de programación un educador en realidad y ese tipo de búsqueda es que la búsqueda es algo particular y compartimentado y lo otro es todo un proceso que se construye desde la base como vos estás haciendo con Python por ejemplo que me contaste sí, sí estoy empezando ahora sí por eso es todo un proceso que cuando vos termines de hacer el curso que estés haciendo y cuando termines con esa con esa etapa de aprendizaje te vas a sentir no solamente mucho más sólido que alguien que busca y copia y pega código sino que vas a entender el código porque claro es que ahí está el problema yo saqué el script pero no entiendo nada es que ahí está el problema no, para mí no se va a ver menoscabado lo otro por eso mismo porque hay gente que te va a explicar ahora si es un mal profesor que solamente te dice esto se hace así copien el código y ténganlo a mano bueno, ahí sí pero está bien que a ello le vaya mal a mí me parece bien que ese quede fuera del ámbito de la educación no va a ser mella en los buenos profesores de programación y en los buenos programadores para mí en absoluto a mí me sirvió por ejemplo yo veo que sí que es útil y aparte lo que dije yo de las puertas al campo es lo mismo la inteligencia artificial no la puede no la puede encerrar pero a mí por ejemplo me sirvió mucho cuando me instalé por primera vez Void desde cero con el escritorio sin escritorio y luego instalar el escritorio me enseñó mucho estuve siguiendo los pasos que estaba diciendo Chagepet también y la verdad es que me fue muy bien ahí sí o preguntar cualquier cosa o cualquier duda pero claro es que ¿qué pasa? que la gente es muy cómoda y si te lo dan hecho igual no quieres aprender es que ahí está el problema pero antes lo hacíamos Juanjo en internet yo por ejemplo mirá cuando aprendí a programar en Visual Basic 5 Visual Basic 5 6 todo programación Windows ¿no? copiaba y pegaba código pero como decimos acá cara de perro impresionante la cantidad ¿cómo hacer esto? copiar y pegaba ¿cómo hacer lo otro? copiar y pegaba hasta que en un momento dado me di cuenta que no entendía bien lo que estaba haciendo cuando me daba un error el programa no sabía solucionarlo tenía que buscar cómo se arregla este error o cómo o nuevo código que funcionara y adaptar todas las variables y todo de vuelta y ahí me empecé a a preocupar por eso y me compré un libro de Visual Basic 5 que lo tengo ahí todavía tremendo tomo súper grueso y ahí me di cuenta la diferencia ¿cómo? que asusta o sea me has dicho esto y yo digo uy son muchas páginas sí lo tengo lo tengo un día lo compartimos pero ahí me di cuenta que era en calidad subís un montón cuando empezás a aprender sí eso sí que es verdad a ver a ver aquí pone Mijian Aventura no digas nada de bajar vídeos de YouTube que te van a sancionar sí es verdad los micocortes serán por el agua salada ¡ah! sí qué tema es tú estás al lado del mar tú también ¿no? sí sí pero sí estamos estoy a 700 metros de la playa sí yo también estoy cerca pero en Uruguay claro el tema es que el comentario de haber venido por el tema de que Uruguay está sufriendo una crisis muy importante a nivel del agua sí está realmente está bravo aquí aquí la sequía es espectacular ¿eh? ¿le sale el agua del grifo salada también? ¿le están mandando agua? no, 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 no por ahora no pero ahora cuando empieza a entrar bien el verano lo que van a ver son cortes en muchas comunidades en muchas en muchos municipios sí aquí sobre todo en la mitad de España para abajo es muy 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 seca muy seca la parte sur de España la parte sur sí es espectacular Andalucía es espectacular aquí dice Rodolfo que hay que restringir a los tóxicos claro que sí pues sí yo antes me cabreaba antes me enfadaba ahora no haré directamente bloqueo y en YouTube si hay que denunciar se denuncia aunque creo que no sirve para nada pero bueno igual que en Facebook es lo mismo todo lo mismo se aprende un montón en los grupos manteniendo una comunidad sana claro y pone Alexander dice que Rodolfo mi querido amigo con personas como tú es fácil disfrutar de una comunidad pues yo no creas tengo miedo de que el grupo de Telegram se hiciera más grande también porque tengo tengo un grupo de verdad pero igual que el tuyo lo que pasa es que el tuyo es más grande que el mío pero tengo un grupo tan tan bonito tan bonito exacto tan bonito y yo muchas veces digo bueno el otro día lo puse y digo bueno que somos 76 personas 79 impresionante yo digo y hace dos horas que no he entrado y digo y tengo 300 y pico 400 mensajes yo digo esto que es exacto sí la verdad es que está a ver a ver Rodolfo dime dime yo te aliento para que sea grande Juanjo pones moderadores y chao que sea grande sí lo que pasa es que al ser pequeño el único soy yo el único moderador pero sí voy a empezar a poner lo que no me acaba de gustar a mí son los chatbots esos que a mí tampoco el chatbot ese que igual entras en un grupo y te aparece una chica pinup que te dice hola Juanjo bienvenido no sé que sí que tiene que haberlo tienes una tranquilidad de tener un chatbot ahí que te ayuda pero yo haría igual que tú yo pondría moderadores claro nosotros lo hemos discutido mucho en el topía eso y hemos optado porque no nosotros decidimos muchas cosas en conjunto no es que yo hago lo que yo quiero y ya está yo pregunto y la gente me sugiere cosas y muchas veces hago lo que me sugieren porque tienen tiene validez la opinión de la gente que sigue al canal para mí a mí me sí no y eso que hemos optado por bots no porque incurre en un tema de privacidad que no queremos perder es un poquitito invasivo el tema de los bots porque es un tercero que anda por ahí que está teniendo injerencia en tu grupo bueno si tienes si tienes bastante confianza con los moderadores yo creo que con eso sobra yo creo que con eso va bien sin duda tiene a ver que pone por aquí así dice mi higiene aventura es que me han preguntado que que canal podía decirles sobre cursos de caden live le he dicho el del amigo de podcast linux juan febles que tiene un un curso de caden live y por aquí están poniendo que nico también pero no sabía yo que nico tenía un no sabía pero buenísimo también nico tiene un vídeos de caden live y juan febles también a darle vale vale grande rodolfo vale vale alexander está muy cerca de ser arch puro espérate que ahora ahora no sé ahora no sé qué arch están están hablando osky dice que está usando manjar o genome y elegí el lauyot cell está muy cerca de ser arch puro lo que no sé es rodolfo a quién sé a quién sé tú lo ves por ahí es que no sé que ah endevor 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 vale 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 lo dice alexander sí fíjate que me llamó mucho la atención endevor con la instalación de jj me parece muy buena voy a probarla pronto te estaré molestando pues si es a mí pues cuando quieras alexander me puedes molestar lo que quieras a ver a ver que más saludos aquí saludando etcétera etcétera vale 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 pero la confianza a la katana de Kenji sí ah lo de la katana vale vale ya sé lo que es ya sé lo que es ya en entropía somos de katana fácil pero no con la gente linda con la gente sana sino con la gente turbia y rara enseguida ya está tanto que una vez Nacho dijo che afloje en la katana que está llegando el agua en la sangre está llegando al río nos cargamos ahora uso una expresión de usted nos cargamos nos cargamos como a 8 entre las 2 de la tarde de un día y las 6 de la mañana del otro porque fue necesario gente que entraba a hacer cosas que no estaban buenas más allá de spam ¿no? a discutir a buscar pelea entonces ya va afuera ya está a mí me llegó me llegó a decir un miembro de ahí de mi canal de Telegram perdónenme pero no me acuerdo cuál es quién es el chico me dijo que que por qué no ponía unas normas que dónde tenía las normas de mi canal yo digo no es que en mi canal no hay normas la única norma que tengo en mi canal es la educación yo digo y eso sí que vídeos de otros canales no quiero ponerlos porque lo que quiero es que la gente que tenga canales que esté dentro del grupo de Telegram los pueda poner ahí o sea que no me llenen de otros canales que no están dentro del grupo de Telegram pero por lo demás mucha gente que tiene un montón de normas yo no tengo ninguna o sea yo no sé si porque tampoco lo he visto en tu canal si tenéis normas o tenemos pero no usamos nunca eso lo hicimos con Kenji y con algunos otros compañeros hace mucho tiempo y quedo ahí como diciendo bueno tenemos unos términos ahí o sea alguna discusión para recurrir a eso y decir mirá está acá pero en realidad lo más salimos que vos yo los vídeos de otros canales si son compañeros como por ejemplo videos tuyos videos de Nico videos de hay un gran canal también de un amigo cubano es un tipo muy perfil bajo que lo voy a nombrar acá ahora el Peli Peli Channel un genio el genio sabe un montón sobre redes sobre todo si es de ustedes mejor y me estoy olvidando de alguno más seguramente perdón por eso ya pero si no lo que trato es que tenga que ver con la charla que no se peguen videos de cualquier cosa y de cualquiera y si es de compañeros mejor todavía y después no siempre hay algún atrás que dice che pero me dicen el profe el profe tiene un video de acá sobre esto mirá y enchufan el video mío enseguida y ahí la gente se va dando cuenta cómo funciona ay mía cómo ha cambiado todo cómo ha cambiado todo con las redes sociales la verdad es que ha sido algo Telegram es fantástico sí gracias a canales como el tuyo Juanjo canales como el de Nico como todos los que tenemos ahí se aprende mucho más y la gente entra ve un lindo ambiente un ambiente sano y pregunta sin miedo y a mí la pena que me da la pena que me da que estoy inscrito a bastantes me estoy unido a bastantes canales y qué pasa que como tienes el tuyo pues al final no puedes meterte en el por ejemplo en el tuyo entro muy poco entro sí que veo entro en el de Eduardo Bolaños en el de Nico pero claro es que cada uno tiene sus canales y al final te basas más en el canal y es una lástima pero la verdad es que yo creo que estamos haciendo buena comunidad entre todos por supuesto que sí hay que unir a más compañeros o unirnos nosotros a otros compañeros eso lo comenté yo eso lo comenté yo creo que con no sé si con amigo Carles o con Boro de Boro Mv de que estamos creando una comunidad ya no española hispana hispana en general muy sana la verdad es que muy sana totalmente yo no me sumo a gente que que utilice esa jerarquía de novato y experto eso no yo no le doy soporte a eso y no me interesa cuánto sepa la gente que está ahí si sabe 10 veces más que yo o si sabe menos lo que me interesa es que haya buen ambiente y ahí listo y que se hable de software libre y todo ya está si me entero de eso me uno y todo bien para mí va por ese lado mira aquí una cosa que le tengo que pedir a Ángelos que por aquí no tire porque pone qué opinan respecto a que dicen de linux es comunista tendrá algo de eso pues eso es una de las líneas rojas de mi canal no se habla de política directamente muy bien directamente aunque no sé qué tendrá que ver el comunismo con linux pero bueno no es una cosa creo yo que es muy relevante la verdad eso lo podemos hablar Ángelos dentro de Entropía nosotros sí hablamos de política a veces pero no de política partidaria no de política de partidos sino de política en general se puede hablar con respeto y todo pero nada no vamos a decir nada acá perfecto Juanjo sí sí yo tengo yo tengo la línea roja que es que se sonó hablar de política y por qué porque es yo el otro día creo que lo comentaba con un con un un compañero un amigo de YouTube que me rebatía lo de precisamente esto de las libertades de software libre y todo esto yo se lo decía digo es lo mismo yo digo claro tú no me vas a convencer ni yo a ti tampoco digo es lo mismo que hablando de política o hablando de partidos de equipos de fútbol por mucho que estemos toda la tarde hablando ni te convenceré yo a ti ni tú me vas a convencer a mí de que cambie de equipo o cambie de partido político al final lo que más nos gusta es lo que estamos que es el genulino y software libre y para qué más no sé es que lo veo aquí mi rincón de poesía dice entropía binaria yo tengo un CPU con i3 3224 gigas de RAM y 500 gigas de almacenamiento ahora estoy en arch puro me recomendarías probar una distro roca como Debian Fedora o OpenSUSE Fedora no me gusta mira hay un tema acá las distribuciones que traen a Genome como escritorio por defecto no me gustan sé que me podrán poder criticar y decir de todo pero bueno eso habla de una filosofía que está detrás así que Fedora yo no recomiendo que es una buena distribución por supuesto que es sólida por supuesto que se puede usarlo más bien para el día a día sí todo bien pero yo no recomiendo Debian parecido a Slack es complejo es complejo instalarlo y que funcione bien de entrada hay muchas cosas que comprender la mitad del trabajo se hace por terminar la otra mitad por entorno gráfico OpenSUSE sí la uso todos los días te lo puedo recomendar porque la uso así que nada yo lo que te diría que con una máquina que no tiene por ejemplo 8 gigas de RAM voy a hablar de algo más general que instales un escritorio acorde exacto justo eso y ni genoma ni se fie más en el escritorio que en la distribución en sí exacto porque todos los Linux con un escritorio acorde corren en cualquier lado esa es la realidad Juanjo no puedo usar Telegram se me rompió el móvil celular hace un año pues nada bueno tienes el Telegram de stock en en Linux queda ahí que la verdad es que va muy bien el Telegram de stock una de las cosas que va muy bien que va muy bien en Linux si yo lo uso de hecho Alexander dice la mejor norma es el respeto y el sentido común y creo que con eso es suficiente exacto Cebus 3D dice muy bien el tocino y la velocidad de religión y política no se habla en familia cuántas veces he tenido jaleos por el fútbol y por la política también pero vamos eso es en familia eso justo por supuesto lo más lindo sería poder escuchar sin discutir o discutir sin pelear porque yo voy a aprender si tú tienes un punto de vista distinto al mío y realmente te estoy escuchando voy a aprender más allá de que yo no cambie de punto de vista después pero voy a ser más rico a nivel de saber ves lo que dice Miguel González dice claro desde el respeto mutuo y la escucha enfocamos en lo que nos une y exactamente justo se caldean los ánimos y quedan las perezas justo también si es que al final no vale la pena en entropía binaria hablamos de política pero no de partidos y siempre consumo respeto y respetamos aquí el criterio de Juan exacto exacto es que yo creo que es lo mínimo estamos en la casa de Juanjo respetamos el criterio de Juanjo incluso cuando no, no, ya ya no ya no que estés en mi casa o que estés en la o estés en la tía sino respetar sí es que es así de fácil claro exacto es que es así de fácil acá en Argentina ay, te quiero hacer una pregunta además te quiero hacer una pregunta ¿qué opinas? porque creo que te lo he visto en algún vídeo ¿qué opinas de Linux Mint? me gusta Linux Mint lo único que igual que a Sorin lo único que mira y esto le pasa a la mitad de la distribución es que como también la puedes comparar mucho también a Ubuntu más la que tiene base Ubuntu claro, estoy hablando bueno, no yo uso la la Linux Mint de Vian Edition sí, sí, no por Ubuntu no paso pero ni para ver cómo anda ni con un palo para ver si está vivo el otro cuadro de Ubuntu déjalo ahí mientras más lejos mejor pero Linux Mint pasa lo mismo que con con un montón de distribuciones que la misma contraseña para iniciar sesión es la misma que que utilizas para instalar paquetes de software y hacer modificaciones del sistema yo lo que hago con esas distros si se la instalo a alguien es crearle un usuario user un usuario común y separarlo del root y quitarle privilegios de root eso es lo único que hago porque después lo demás es fantástico me parece genial Linux Mint de Vian Edition eso sí yo siempre la recomiendo a mí siempre si alguien me lo ha dicho me lo ha preguntado yo digo bueno de todas formas hasta inclusive hasta inclusive puedo llegar a recomendar Linux Mint la edición de Ubuntu también pero yo creo que Linux Mint la recomiendo siempre para el primer paso para notable yo creo que ese tipo de distribución nunca la he podido tener mucho la verdad es que nunca no sé por qué no sé no me digas por qué va todo bien si no falla nunca sí pero tiene algo que es bonito viene preparado sí es un poco lenta no sé no sé me cuesta me cuesta entonces la recomiendo ¿qué me recomendaría? Linux Mint con el escritor de Cinnamon si vienes de Windows muy similar Windows 7 etc no vas a tener problemas pero claro yo siempre recomiendo que no se queden ahí que luego ya cuando ya tengas tu experiencia mínima te vayas a otro tipo de distribuciones claro por supuesto exacto es una hermosa puerta de entrada exacto Linux Mint te va a cambiar a Debian por defecto dice Cebus 3D ¿tú qué opinas de eso? yo pienso que va a llegar el día yo pienso que va a llegar el día ya empezó a romperse creo yo la la entreamistad que había en Linux Mint Ubuntu con los Snap que por ahí no pasó en Linux Mint y yo creo que llegará a romperse yo creo que llegará a un punto en que al final se quedara solamente la versión Debian viste que con Sorin pasó lo mismo Juanjo los de Sorin te dicen sí nos basamos en Ubuntu pero te damos la total libertad a vos de elegir si querés por un lado Snap y por otro lado Flat y lo habilitas y lo inhabilitas en un tris me parece genial eso viste que las comunidades que esté inhabilitado por defecto por supuesto en Sorin está desactivado sí sí está desactivado no está habilitado eso es un pero que vale para nosotros que sabemos si entramos pipí lo quitas ya está pero alguien que viene de nuevo sin darse cuenta igual se los traga eso es lo que a mí no me parece que eso no lo hace ni Ubuntu bueno sí Ubuntu con Snap sí pero no te da la opción mientras lo estás instalando no te explica mucho de eso por lo que recuerdo yo lo instalé lo probé y recomiendo sí Sorin me pareció bellísimo el trabajo que hicieron con Genome parece que fuera plasma el escritorio que tiene Sorin y sin embargo es muy lindo muy bonito y es muy práctico pero lo primero que recomiendo es eso primero que nada después que esté instalado el sistema desmarcale las dos casillitas esas y después hace lo que quieras con el sistema pero no todos tenemos por qué tener ese criterio en el caso mío yo digo eso pero capaz que a ti capaz que tú Juanjo le desmarcas el Snap y el Flat lo dejas sí no no el Snap el Snap totalmente sí 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 el Snap nada el Snap nada de hecho el otro día estuve estuve probando para un un portátil un laptop que tengo antiguo que no lo utilizo nada no lo utilizo completamente nada y digo pues nada me pondré Kubuntu que es una distro que porque es plasma me gusta plasma digo es una distro que igual la tienes medio año sin actualizar que no se te va a romper no es como igual metes Arch que estás medio año y cuando cuando la destapas pues fuera pues lo que me costó quitar Snap todo o sea dejar el sistema limpio de Snap o sea es que es espectacular la invasividad que tiene que tiene Ubuntu o Kubuntu en ese aspecto pues sí lo primero que hice es quitarmelo todo o sea lo desactivé todo o sea hasta el último paquete sabes que pude y efectivamente luego me instalé Flap Pack y no hubo ningún tipo de problemas lo que pasa es que lo que busca Canonical por eso está impregnado de todo eso ellos lo ponen por defecto y sin posibilidad de sencilla de quitar eso de en medio porque están impulsando eso y el que utiliza Ubuntu o derivados directos de Ubuntu tiene que saberlo eso hay una filosofía atrás que es muy particular y siempre fue disidente siempre generó controversias problemas discusiones pérdida de tiempo etcétera etcétera más allá de que Ubuntu es una distribución estable y todo lo demás yo he oído he llegado a decir que cuando llegue que yo creo que va a llegar no tardará tampoco mucho a ser inmutable más Snap yo creo que ahí yo creo que se va a acabar se va a acabar su propia su propia tumba creo yo mira que ha pasado por tantas Ubuntu yo tantas veces desee verlo en su propia antes me dije no otra otro vendaval que le pasa a Ubuntu por encima y sigue vivo bueno está bien que igual nos masacran por lo que estamos diciendo ahora es una opinión nada más igual con onda pero es lo que comentamos y lo bonito de poder elegir o sea yo no voy a discutir con nadie sobre Ubuntu lo que pasa es que yo no lo quiero igual que las inmutables es que no las quiero lo que nos puede pasar que es lo que me ha pasado a mí muchas veces que muchas veces me preguntan ¿por qué no te gusta Macos? ¿por qué no te gusta Ubuntu? y es tan repetitiva la cuestión la gente quiere saber realmente sobre todo estudiantes que yo tengo o a veces gente con la cual me encuentro por las redes o por ahí que terminás haciendo un video yo ya con lo de Ubuntu ya está ya escribí un artículo hace muchos años y ahora hace poco hice un video ya está tampoco se trata de pegarle y pegarle y pegarle si tengo que opinar opino pero ya está mi deuda saldada con Ubuntu ya están ahí ¿por qué no me gusta? está listo con Mac recién empecé tengo algunos videos más para hacer todavía pero me animé y ya está hombre esos dos no eran cortos y se me pasaron con una serie americana de estas me pasaron rapidísimo aparte tú ¿cómo editas los videos? porque tienes una edición brutal para mí brutal gracias la edición es brutal ¿qué lo haces? todo con Kaden Live con tiempo y paciencia y trato de producir todo yo las miniaturas las imágenes dibujarlas yo todo 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 rara vez estoy tomando material de por ahí trato de que sea libre de derechos de autor en algún caso no he podido y he metido alguna cosa y me he comunicado incluso con la con la persona que está detrás algunos te responden otros no pero sí hago todo yo y todo con Kaden Live hablamos con Nico eso la otra vez que yo le decía que los renderizados de los videos míos mínimo tres horas están para renderizar mínimo y sin entrar en qué procesador usás y cuánta memoria y qué equipo son videos que tienen sí bastantes efectos en el sonido sí bastante aparte son largos sí 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 no es que lo haga por gusto así es porque me gusta porque me surge no es que lo haga por nada en especial sino que me parece que tienen que ser así pero mientras tenga el contenido que tiene que tener todo video vale para mí yo miro a veces miro videos de compañeros que por fuera de linux sobre huertas sobre tecnología sobre cualquier otra cosa es una persona hablándole a una cámara sin ningún efecto y de repente ves que pasa el perro corriendo por atrás y lo que el tipo está diciendo está buenísimo y a mí eso no me importa realmente no me interesa lo de la edición lo hago así porque me gusta pero nada más hombre lo importante es el contenido más que el exterior pero yo sí que tengo ganas de aprender tengo ganas de aprender porque aparte que el amigo Tony me hizo los intros del principio los intros del final y tal yo digo yo quiero quiero aprender quiero hacer eso y esto es lo bueno que tiene que al final acabas aprendiendo y siempre vas sacando cosas nuevas y después de ver tus vídeos me quedé con la boca abierta y digo madre mía qué pedazo de edición qué brutalidad gracias Juanjo gracias sabes como empecé en realidad empecé con cada en live con tres o cuatro efectos que yo sabía que podía manejar y de tanto reiterar eso te queda la cabeza libre para aprender otros tres o cuatro más y llega un momento que los empezás a investigar a todos y ya sabes ya te das cuenta cuál poner en qué lugar es solo tiempo nada más no hay interior es tiempo y querer hacer ya está eso aquí Oski está hablando de Mac que casi dejamos el tema de Mac Oski mejor aquí la famosa moto de Yo-Yo un capo no por aquí no aquí lo que sí que he oído es algún perro por ahí ¿no? sí en mi casa al lado lo de la vecina algo de una moto no pero algún perrillo por ahí sí yo con mis dos periquitos lo que es que los tengo lejos los tengo por ahí a ver lo que importa es lo de adentro eso le dije a ella y se fue adiós Pablo ¿qué hay? ¿cómo estamos Pablo? otro miembro del canal bueno si es en serio eso supongo que será un chiste supongo que será un chiste lo que importa es lo de adentro eso lo dije es lamentable es lamentable pero a la vez capaz que está bueno porque si no te quiso así como vos sos chao vía ¿no? no pues es argentino esto es humor argentino bien esto es humor bonaerense bienvenido todos los humores yo recomiendo usar DaVinci Resolve incluso si no es libre porque es un pedazo de software software de edición pues la verdad es que me parece muy bien me parece muy bien que cada uno utilice lo que iba a decirlo pero es que es verdad cada uno que utiliza lo que le dé la gana de verdad totalmente cada distro tiene su público objetivo si no le gusta la filosofía de Ubuntu eso no quiere decir que sea malo al final es un Linux y lo puedes modificar a tu antojo exacto justo hasta cierto punto pero sí sí hasta cierto punto y más ahora con las inmutables hasta muy cierto punto pero exacto exacto claro que al final que al final dices un inmutable yo por ejemplo porque igual pues tú y yo cacharreamos nos gusta meter mano en archivos de configuración y pero si no a una persona que viene de Windows le metes un inmutable y no se da ni cuenta de que es inmutable o mutable vale da igual quizás no es exactamente lo mismo y no estoy su este como se dice no estoy queriendo decir que el usuario Windows no tenga por qué meterse ahí porque de hecho hay que meterse de hecho el software libre lo que lo que persigue es eso que vos toques que modifiques que conozcas quizás no esté en su horizonte porque no está acostumbrado a eso es simplemente así entonces capaz que al tipo no le interesa si es inmutable o no le interesa que funcione bien porque para lo demás tiene a Windows dice bueno yo uso Windows quiero usar Linux para probar que me importa si uso un o otro quiero usar Linux bueno y es también es una forma segura para entrar en el mundo de Linux a una persona que no sabe porque yo creo que aunque sea inmutable cuando estés ya un tiempo con esa inmutabilidad dirás che es que hay otras cosas hay otro camino que puedo investigar y a mí por ese aspecto me parece muy bien y casi estamos ya porque casi en nada va a empezar el el directo de Boro pero ha venido Monchi Moreta suscriptor también del canal yo cacharreando instalé OpenSUSE con XFCE pero le cambié el escritorio por Cinnamon y es una buena experiencia ya que es un sistema operativo sólido supongo que será el LIP el que utilizará el amigo Monchi Monchi si es posible me perdí porque estaba quería saludar antes de irnos y me perdí lo que habías dicho de Monchi perdón a ver si lo encuentro ves humor porteño dice dice Pablo no lo ve ah yo cacharreando OpenSUSE pero le cambié el escritorio por Cinnamon y es una buena experiencia ya que es un sistema operativo sólido si si claro OpenSUSE es recontra sólido lo que si te tengo que decir la verdad OpenSUSE no funciona bien en cualquier hardware es un poquito asquerosito para algunas cosas pero después que le agarras la mano genial me ha pasado con otra también me ha pasado con Arch me ha pasado con otra Distro yo es que lo tengo clarísimo de que es no todas las Distro van bien con el hardware es que el amigo Sergio Hidalgo también bueno Sergio es que eso lo que buscan en las inmutables en el horizonte de Canonical RHL que las personas lo usen sin tener que ser administradores pues ahí está a mi por eso es lo que me gusta Linux porque me gusta ser el administrador y si me da la gana puedo romper mi sistema si quiero exacto exacto es que para eso cuando lo dije se me echaron mucha gente encima digo es que para eso utilizo Windows de verdad de verdad lo digo Windows para mí es un magnífico sistema operativo es espectacular ahora esas pantallas azules ya no existen o sea no está va bien eso sí si actualizas te puedes pasar media tarde pero bueno eso ya es eso ya es normal pero yo para no poder tocar un archivo de configuración si me da la gana pues realmente apaga y vámonos nos vamos a Windows ya está exacto pues me voy despidiendo ya de todos los amigos del chat que la verdad es que han habido 44 amigos lo que no sé es cuántos cuántos amigos han habido a la vez pero ha habido un montón ha habido una barbaridad a ver que Vir dice yo me sé ese chiste de otra forma ella le preguntó si la quería por su cuerpo o por lo de adentro y él le respondió que que él cree que ella tiene un páncreas hermoso pero la quería por su punto suspensivo vale bien nada me desmonetizan desmonetizan el canal ya directamente aquí el amigo YoYo ha venido por lo menos para despedirse Salmore Jogi buenas tardes soy andaluz que pelazo que envidia que no no que nevidia que nevidia que pelazo del amigo del amigo Hugo gracias gracias amigo pero es que con Ubuntu Canonical es una empresa su misión es la diversión tiene por su parte es tiene su parte de servidores también sí claro que veis saludos saludos buena charla buenísima charla dice Rodolfo pues nada nos vamos despidiendo ya porque son las 6 arriba nos vamos despidiendo ya muchísimas gracias a todos los que habéis estado los que habéis estado aquí en en el directo yo la verdad es que esperaba estar más nervioso pero con un contertulio como como aquí el amigo Hugo la verdad que se pasa muy bien se pasa muy bien y es muy rápido aquí tengo un montón de chuletas ahora te lo enseño Hugo a ver todas estas chuletas pero no he tocado nada prácticamente o sea realmente no he tocado nada no he leído nada nada la verdad es que muy bien muy bien mucho mejor pues nada Hugo muchas gracias por pasarte y quedo pendiente de hacer otra charla contigo en tu canal una para ti y otra para mí también eso muchas gracias me sentí muy cómodo también gracias a ti y a toda la gente que estuvo ahí siguiendo el chat que fue fundamental eso exacto pues muchas gracias a todos muchas gracias al chat por estar por ahí por haber comentado con nosotros muchas gracias Hugo venga gente muchísimas gracias por todo chao nos vemos arriba chao chao